Queridos amigos de Quitando las Vendas. Bienvenidos a la narración del siguiente audiolibro. Habían dos árboles en el jardín. Por Rick Heiner. Introducción. Si ustedes como muchos cristianos, probablemente haya encontrado ciertas dificultades comunes en su experiencia espiritual. Has fracasado estrepitosamente en tu lucha por superar ciertos hábitos. Tuvo ataques de miedos, sentimientos de rechazo, culpa y depresión. Sentí ganas de renunciar a mis esfuerzos por ser un buen cristiano. Consternado por las divisiones que asolan el cuerpo de Cristo. Experiencias como estas describen la inutilidad de intentar obtener la salvación o la aceptación mediante obras y esfuerzo humano, en lugar de permitir que Dios, por fe, viva su vida en nosotros y a través de nosotros. Había dos árboles en el jardín. Me emocionó y bendijo porque presenta una imagen tan clara como jamás haya visto de la inutilidad del enfoque de las obras y la manera maravillosa que Dios ha preparado para librarnos de ella. Los dos árboles en el jardín del Edén simbolizan los dos árboles genealógicos que existen en el mundo actual. El árbol de la vida representa a Jesús y el camino de la gracia hacia la aceptación de Dios, y el árbol del conocimiento del bien y del mal es un símbolo de la ley y las obras. Los esfuerzos del hombre por definir el bien mediante su propia sabiduría y perseguirlo con sus propias fuerzas. Los cristianos eligen continuamente cuál de estos dos linajes espirituales abrazarán. Como he enseñado y advertido durante muchos años, elegir el árbol del conocimiento del bien y del mal, la mentalidad legalista y orientada al trabajo, resulta en un desastre espiritual. Produce desánimo, por intentar fracasar y rendirse, y barra diagonal o hipocresía, por intentar fracasar y encubrir. También crea confusión, contención y división en el cuerpo de Cristo. Elegir el árbol de la vida, que significa unidad y comunión con Jesús, es el único camino hacia la vida real, y una vez que lo hayas experimentado, lo expresarás libremente a los demás. Rezo para que permitas que este libro te lleve a elegir el árbol de la vida como tu herencia espiritual y llegues a conocer por ti mismo el gozo indescriptible que esa elección puede brindarte. James Robinson Parte 1 El conflicto de las edades Y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis 2, 9 Capítulo 1 Los dos árboles Había dos árboles en el jardín del Edén que desafiaban el curso de toda la raza humana, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Estos mismos dos árboles. Seguir desafiándonos. Cuando nos convertimos en cristianos, estos desafíos no terminan es posible que aumenten. Muchas veces tendremos que elegir entre los frutos de estos árboles. Entre ellos se encuentra el punto focal de la dicotonía entre el reino de Dios y la actual era maligna. El árbol del conocimiento y el árbol de la vida simbolizan dos linajes espirituales o árboles genealógicos. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es una historia de dos linajes. Comprender estos linajes puede ayudarnos a comprender los errores más comunes que acosan a toda la raza humana, incluidos aquellos que continuamente han engañado a la iglesia. Satanás no tentó a Eva con el fruto del árbol del conocimiento sólo por la prohibición del Señor. La tentó con eso porque la fuente de su poder tenía sus raíces en ese árbol. Además, el Señor no implementó esta restricción sólo para probar a Adán y Eva. Prohibió comer su fruto porque sabía que era veneno. Cuando le ordenó a Adán que no comiera del árbol del conocimiento, no dijo, si comes de ese árbol, te mataré, sino el día que comas de él, morirás. No fue sólo la desobediencia del hombre lo que trajo la muerte al mundo era el fruto de este árbol. El árbol de la ciencia del bien y del mal es un poderoso modelo bíblico de la ley. Como declaró el apóstol Pablo, el poder del pecado es la ley, 1 de Corintios 15, 56. Esto se debe a que es a través de la ley que nosotros derivamos nuestro conocimiento del bien y del mal. Quizás nos preguntemos cómo este conocimiento trae la muerte hasta que vemos el fruto. El conocimiento del bien y del mal nos mata al distraernos de Aquel que es la fuente de la vida, el árbol de la vida, Jesús. El árbol del conocimiento hace que centremos nuestra atención en nosotros mismos. El pecado está facultado por la ley no sólo porque se revela el mal sino también el bien. Nos lleva a la corrupción o al fariseísmo, los cuales conducen a la muerte. Es significativo que el árbol del conocimiento se encuentre en el centro del jardín, ver Génesis 3, 3. El egocentrismo es la principal enfermedad que nos aflige. Después de que Adán y Eva comieron su fruto, su primera respuesta fue la autoinspección. Antes de comer ni siquiera se habían dado cuenta de su desnudez o atención estaba en el Señor y los propósitos para los cuales se los había creado. Después de comer, el bien y el mal que ahora entendían les obligaba a medirse con ello. No hay manera más fácil de alejarnos del árbol de la vida que hacer que centremos nuestra atención en nosotros mismos. Esto es lo que logra la ley. Por eso Pablo lo llamó el Ministerio de Muerte y el Ministerio de Condenación, 2 de Corintios 3, 7, 9. Cuando definimos el árbol del conocimiento como la ley, no nos referimos únicamente a la ley de Moisés. A menudo pensamos en el Antiguo Testamento como la ley y el Nuevo Testamento como la gracia, pero esto no es necesariamente cierto. El Antiguo Pacto es la letra, el Nuevo Pacto es el Espíritu. Si leemos el Nuevo Testamento con un corazón del Antiguo Pacto, será simplemente ley para nosotros. Tendremos una religión muerta con una justicia basada en el cumplimiento de mandamientos escritos en lugar de una relación viva con nuestro Dios. El Señor dijo que enviaría su Espíritu para guiarnos a toda la verdad. Toda la verdad está en Jesús, de quien el Espíritu fue enviado para dar testimonio, Efesios 4, 21. La Biblia es el regalo más precioso y maravilloso del Señor para su pueblo. Pero la Biblia no estaba destinada a reemplazar al Señor mismo, ni al Espíritu que él envió. La Biblia es un medio, no un fin. Conocer el Libro del Señor no es nuestra meta. Nuestro objetivo es conocer al Señor del Libro. Los muchos errores y divisiones dentro del cuerpo de Cristo no se deben a fallas en la Biblia, sino a nuestro mal uso de ella. Algunas de las leyes y principios que hemos arrancado del Nuevo Testamento rivalizan con todo lo que los fariseos le hicieron al Antiguo Testamento. Esto ha hecho que intentemos medir nuestra espiritualidad por cómo bueno nos ajustamos a la letra. Nuestra espiritualidad no se encuentra en adaptarnos a una forma, sino en formar a Jesús en nuestro interior. Fue por una buena razón que el Señor nos ordenó juzgar a los hombres por sus frutos. A un loro se le puede enseñar a decir y hacer las cosas correctas. Satanás viene a menudo como un ángel de luz, proclamando las Escrituras y su trabajo a menudo se ajustará a la letra. Pero sólo Jesús puede producir el fruto que es vida. La letra mata, pero el Espíritu vivifica, 2 de Corintios 3, 6. Si leemos las Escrituras por el Espíritu, testificarán de Jesús y cobrarán vida. Las Escrituras están destinadas a ser un testimonio de Él. Escudriñáis las Escrituras, porque pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, Juan 5, 39. El Espíritu fue enviado para guiarnos a Él en las Escrituras y en todos los aspectos de nuestra vida. Leer las Escrituras sin el Espíritu sólo trae el conocimiento del bien y del mal, lo que en realidad trae la muerte. Satanás puede falsificar la forma, pero nunca podrá falsificar el fruto del Espíritu, que es Jesús, el árbol de la vida. El hombre es capaz, hasta cierto punto, por diversas razones egocéntricas y engañosas, de cambiar su comportamiento exterior. Sólo el Espíritu puede cambiar el corazón de un hombre. Por tanto, el Señor mira los corazones de los hombres y en ellos busca el corazón de su Hijo. El primer acto de creación del Señor fue traer luz. Lo siguiente que hizo fue separar la luz de las tinieblas. No puede haber convivencia entre la luz y las tinieblas. Cuando el Señor recrea a un hombre y éste nace de nuevo, inmediatamente comienza a separar la luz de las tinieblas en su vida. Casi inevitablemente, en nuestro celo por Él, tratamos de hacernos cargo de esta obra y realizarla de la única manera que hemos conocido, mediante el conocimiento del bien y del mal. Esta lucha entre la ley y la gracia, carne y espíritu, es la fuente de la discordia interna que aflige a la mayoría de los cristianos. También es el mayor punto de conflicto entre la verdad que libera a los hombres y las mentiras del enemigo que están destinadas a oprimirlos y someterlos. En el tercer día de la creación, el Señor estableció una ley física y espiritual que fue de importancia crítica. Ordenó que los árboles sólo dieran frutos según su propia especie y produjeran semillas según su propia especie. Génesis 1, 11, 12. El fruto de estos dos árboles será para siempre separado y distinto, como también testificó el Señor Jesús. Porque no hay buen árbol que de malos frutos ni, por el contrario, un árbol malo que da buenos frutos. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Lucas 6, 43, 44. El apóstol Pablo testificó además, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6, 7. No podemos producir fruto que sea vida mientras participamos del árbol del conocimiento. De la misma manera, si participamos del árbol de la vida no produciremos el fruto del árbol del conocimiento, la muerte. Un árbol sólo puede producir fruto según su propia especie. Las referencias bíblicas a los árboles a veces simbolizan linajes familiares. Para que Cristo pudiera aparecer en el hombre, su semilla tuvo que ser sembrada en el hombre. Asimismo, para que el hombre de pecado saliera en el hombre, esa semilla también tenía que ser sembrada en el hombre. El fruto de una semilla no se puede cosechar a menos que primero se plante. Cuando Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento, estaban destinados a perpetuar el fruto de ese árbol. En consecuencia, la muerte se extendió entre sus descendientes. Pero Dios, en su gracia y misericordia, determinó que redimiría su error. Él plantó en el hombre la semilla que nuevamente produciría en el hombre el árbol de la vida, Jesús. Por medio de él la verdadera vida sería restaurada al hombre. Su semilla es una semilla espiritual, sembrada por el Espíritu Santo mediante la profecía. Ninguna carne podría engendrarlo, pero toda carne podría recibirlo. El Señor prometió a la mujer transgresora que de ella brotaría una semilla que aplastaría la cabeza de la serpiente que la había engañado, Génesis 3, 15. En los dos primeros hijos nacidos de la mujer, discernimos las semillas de cada árbol. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes se desvíen de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. 2 de Corintios 11, 3. Capítulo 2. La semilla de Caín. Después de la transgresión de Adán y Eva, el Señor profetizó la propagación de las dos semillas dentro del hombre, las que abrazarían la naturaleza de la serpiente y las que serían de la naturaleza de Cristo. Caín y Abel reflejan claramente estas semillas y su enemistad predicha. Caín está en todos nosotros. Él fue el primogénito y un tipo del primer hombre, Adán. Él era de la tierra, un labrador de la tierra, Génesis 4, 2. Esto designa una característica fundamental de aquellos a quienes nos referiremos como la simiente de Caín, de mentalidad terrenal. Esto incluye a todos los que verdaderamente no han nacido de nuevo por el Espíritu. Como testificó el Señor Jesús, el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios, Juan 3, 3. Así como la maldición sobre la serpiente de arrastrarse sobre su vientre la obliga a amoldarse al contorno de la tierra, así su semilla está confinada al reino natural. Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque son apreciadas espiritualmente, 1 de Corintios 2, 14. Esta es nuestra condición hasta que la maldición sea eliminada en Cristo. A medida que nacemos de nuevo por su Espíritu, comenzamos a ver y caminar en lugares celestiales, y nos volvemos cada vez menos sujetos a los contornos del reino natural. Los descendientes de Caín, en su visión restringida, se convirtieron en adoradores de la criatura en lugar del Creador. Caín es un labrador de la tierra porque eso es todo lo que puede ver. Sólo podemos adorar lo que conocemos. Las etapas culminantes del culto a uno mismo son evidentes en el materialismo y varios dogmas humanistas. Estas filosofías sitúan al hombre en el centro del universo. Hombre religioso, cuya devoción es a la iglesia o a los religiosos. Organizaciones en lugar de Jesús, también es un adorador de criaturas. Esta actitud también se encuentra entre los espiritistas que buscan mejora, plenitud, armonía, etc. buscando la unidad con la creación en lugar del Creador. En la conclusión de la palabra escrita de Dios al hombre, el libro del Apocalipsis, vemos la consumación de las dos semillas que fueron sembradas en el hombre, la bestia y el Cristo glorificado. Hasta este punto en las Escrituras vemos su desarrollo, pero aquí se nos da un vistazo de su conclusión. Es de suma importancia que comprendamos el desarrollo y la revelación final de estas dos semillas. La revelación no fue dada a Juan solo para revelar una secuencia de eventos venideros fue dada como una revelación de Jesucristo, Apocalipsis 1, 1. Debemos ver esto para entenderlo adecuadamente. En la visión tiene lugar una secuencia de acontecimientos, pero se dan para revelar a Cristo. El apóstol testificó que estas eran cosas que deben suceder pronto. Inmediatamente sucedieron y siguen ocurriendo hechos que corroboran perfectamente su profecía. El Apocalipsis de Juan es una revelación de Jesús. La misma palabra historia originalmente significaba su historia. Cuando el Espíritu abre nuestros ojos, incluso en lo que puede parecer la terrible confusión de la historia del hombre, lo vemos a él y sus propósitos. El hombre del pecado. En la visión de Juan, también hay mucho sobre el anticristo o el hombre de pecado. Este hombre de pecado es la personificación del pecado del hombre. Esta es nuestra naturaleza básica hasta que seamos transformados en Cristo. Este es el fruto maduro del árbol del conocimiento. La raíz y el poder del hombre de pecado es la serpiente. La bestia tenía que revelarse plenamente en el hombre. Todo lo que se siembra también debe ser cosechado. En esta bestia nos vemos sin Cristo. Por esta revelación comenzamos a percibir la profundidad de la insondable gracia y misericordia de Dios y nuestra profunda necesidad de renacer en Cristo. Apocalipsis 13, 16, 17, enseña que la bestia tiene una marca que intenta ponernos. En el capítulo 14, versículos 9, 10, vemos que una ira terrible viene sobre todos los que toman la marca. Los hombres se han esforzado por comprender la manera en que cual esta bestia intentaría ponerle su marca para que supieran que rechazar y quedaran libres de la ira predicha. Muchos de aquellos que están tratando frenéticamente de entender cómo la bestia intentará dejar su marca en ellos están participando del espíritu de la bestia todos los días. ¿Seremos libres de la maldición de la marca si rechazamos una marca física pero somos de la naturaleza misma de la bestia? Así como el sello, literal marca, que el Señor coloca sobre sus siervos no es una marca física, la marca de la bestia es probablemente mucho más útil de lo que nos han hecho creer. Independientemente de la forma en que llegue, o haya llegado, la marca, aquellos que hayan participado de la naturaleza de la bestia, el espíritu del mundo, no podrán resistir la marca ni cualquier otra cosa que la bestia tenga para ofrecer. Nuestra única liberación de la ira de Dios se encuentra en Cristo. Tomar una marca no es pecado. El pecado se encuentra en adorar a la bestia. La marca es simplemente evidencia de tal adoración. Juan explica además, aquí está la sabiduría. El que tiene entendimiento, calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre, y su número es 666, Apocalipsis 13, 18. El número 666 no se toma arbitrariamente. Debido a que el hombre fue creado en el sexto día, el número 6 se usa a menudo simbólicamente en las Escrituras como el número del hombre. Este número es una identificación adicional del espíritu de la bestia, que es el espíritu del hombre caído. En el versículo 11, vemos que esta bestia sube de la tierra. Esta bestia es el resultado de que la simiente de Caín haya sido un labrador de la tierra, o de mentalidad terrenal. La bestia es la encarnación de la religión que se origina en la mente del hombre. Sube de la tierra en contraste con Cristo que desciende del cielo. Jesús sólo puede ser producido por el Espíritu de Dios. La Nueva Jerusalén, típica de la iglesia verdadera, la novia de Cristo, también desciende del cielo, testificando de su origen celestial. Ella nace de Dios, no del hombre. Si confiamos en nuestro conocimiento del bien y del mal para discernir a la bestia, fácilmente seremos engañados. La naturaleza de la bestia está arraigada tanto en el bien que hay en el hombre como en el mal. Satanás viene como un ángel del uso mensajero de la verdad, porque el bien siempre ha sido más engañoso que el mal. No fue la naturaleza maligna del árbol del conocimiento la que engañó a Eva fue lo bueno. El bien del árbol del conocimiento mata con tanta seguridad como el mal. La naturaleza maligna del hombre se manifiesta en estos últimos días con creciente intensidad, pero también lo es el bien del hombre que tiene sus raíces en el mismo árbol. Así como el mal se vuelve más flagrante, el bien se vuelve más sutil y engañoso. Por ejemplo, ¿cuál sería la popularidad de un líder hoy si prometiera calles seguras, moneda sana, el fin de todos los problemas económicos, el desempleo, la pornografía y todas las demás formas de perversión y la restauración de nuestra dignidad nacional y fuerza militar, y cumpliera en todas estas promesas? Adolfo Hitler prometió todas estas cosas a una Alemania paralizada por la depresión y la guerra y cumplió cada una de ellas. Milton Mayor, en pensaban que eran libres, observó, el fascismo llegó como un ángel de luz, y los cristianos alemanes, tanto protestantes como católicos, acogieron a Hitler como un regalo de Dios. El nazismo fue visto como redentor de una sociedad decadente y llegó casi como un puritanismo a una mayoría harta de perversiones y licencias que se hacen pasar por libertad. De hecho, Hitler utilizó la iglesia en Alemania como trampolín hacia el poder. El decano de la catedral de Magdeburgo se regocijó con las banderas nazis exhibidas en su iglesia y declaró, quien injuria este símbolo nuestro está injuriando a nuestra Alemania. Las banderas con la esvástica alrededor del altar irradió en esperanza, esperanza de que el día finalmente esté a punto de amanecer. El pastor Seyfried Lefler declaró, en la noche oscura de la historia de la iglesia, Hitler se convirtió, por así decirlo, en la maravillosa transparencia para nuestro tiempo, la ventana de nuestra época, a través de la cual la luz caía sobre la historia del cristianismo. A través de él pudimos ver al Salvador en la historia de los alemanes. El pastor Julius Leuteuser en realidad enseñó que Cristo ha venido a nosotros a través de Adolfo Hitler. Este nivel de engaño no fue cierto para toda la iglesia alemana, pero sí para la mayoría. Este profundo engaño fue en cierto modo contrarrestado por el extraordinario control de la verdad y la comprensión por parte de disidentes en la iglesia alemana como Dietrich Bonhoeffer. La vida de Bonhoeffer es uno de los mayores ejemplos del siglo XX, de como unos pocos que se aferran a la verdad sin compromiso, oponiéndose a las máquinas políticas y militares más poderosas de la historia con nada más que poder espiritual, finalmente prevalecerá. Lo que se dijo del justo Abel ahora se puede decir de Bonhoeffer, aunque está muerto, todavía habla. Básicamente fue la comprensión superficial de la redención de las iglesias alemanas lo que abrió la puerta a este terrible engaño. El bien que hay en el hombre nunca lo redimirá del mal que hay en él. Sigue siendo el mismo árbol y su fruto siempre será la muerte. El sistema cuya llegada les pareció tan buena a los cristianos alemanes conmocionó al mundo con sus malas acciones, pero su naturaleza no había cambiado. El bien del hombre es sólo la otra cara del mal en el hombre. Satanás usa el bien como herramienta para lograr sus propósitos. Sólo un puñado de cristianos alemanes se dieron cuenta del engaño desde el principio. La misma máscara satánica se está promulgando hoy. Nuestro discernimiento debe ser más que distinguir el bien del mal debemos conocer la voz del Señor y seguirlo únicamente a él. Milton Mayer añadió una visión significativa de los acontecimientos en Alemania antes de la guerra. Sentí y sigo sintiendo que no era sólo un hombre alemán el que conocí, sino también man, el subrayado es mío. Él se encontraba en Alemania bajo ciertas condiciones. Podría estar aquí bajo ciertas condiciones. Él podría, bajo ciertas condiciones, ser yo. La verdad es que la misma bestia está dentro de todos nosotros. Es la naturaleza adámica la que continuamente nos invita a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. El hecho de que uno diga ser cristiano no prueba que lo sea. Algunos de los peores engañadores de la historia han pretendido venir en su nombre. El Señor mismo advirtió, muchos vendrán en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos, Mateo 24, 5. Algunos han interpretado esto como que muchos vendrían diciendo ser el Cristo y engañarían a muchos, pero eso no es lo que él dijo. Advirtió que muchos vendrían declarando que él, Jesús, era en verdad el Cristo y, sin embargo, serían engañadores. La historia atestigua que esto ciertamente ha sido cierto. Comparado con algunos de los déspotas y papas que gobernaron la Edad Media, Hitler podía parecer casi benevolente. Algunas de las atrocidades más abominables jamás cometidas por el hombre fueron cometidas por quienes decían ser la iglesia durante la Edad Media. Olvidamos la historia demasiado rápido y Satanás sigue viniendo como un ángel de luz, engañándonos con las mismas artimañas. Como cristianos, a menudo gravitamos hacia aquellos que son más conservadores y morales y los estimamos más. Jesús no lo hizo. Los pecadores no crucificaron al Señor los ciudadanos más morales y honrados de Israel lo crucificaron. El Señor declaró a tales que los publicanos y las rameras entrarían al reino de Dios antes que ellos. Aquellos que se consideran buenos ciudadanos o personas de buena moral pueden estar más lejos del reino que el pervertido más bajo. No hay nadie que haga el bien, ni siquiera uno. Salmo 14, 3. Los pecadores, e incluso los endemoniados, se humillaron ante el Señor los ciudadanos religiosos y honrados lo despreciaban por no ser tan justo como ellos. ¿Quién es el enemigo? Como una vez escuché comentar a un pastor recién iluminado, hemos encontrado al enemigo, y él, somos nosotros. Hay muchas causas buenas que se defienden en el mundo hoy y que con frecuencia sirven como distracciones para el cristiano porque desvían nuestra atención de nuestro verdadero llamado. En la mayoría de los casos no hay duda de que las cuestiones son justas y correctas, pero sólo se ocupan de los síntomas, dejan intacta la enfermedad. La homosexualidad es una perversión flagrante, pero es sólo un síntoma de un problema mucho más profundo. El aborto es un horror, pero también es sólo un síntoma. Incluso el comunismo y el fascismo en sus formas más crueles y opresivas no son más que un síntoma de la enfermedad que aflige el alma del hombre. Durante siglos, la Iglesia ha estado ofreciendo al mundo tiritas para una herida profunda y mortal. Lo que el hombre necesita es algo más que cambios de comportamiento. Debemos dejar de golpear las ramas y poner un hacha en la raíz del árbol. La naturaleza del hombre debe cambiar. En cada hombre y mujer nacidos existe la naturaleza de la bestia que busca atraer toda la atención y adoración hacia sí misma. Incluso la mayor compasión y benevolencia del hombre es a menudo un intento de expiar su propio mal y justificar porque no necesita a Cristo y su expiación. El bien del árbol del conocimiento siempre ha sido más eficaz para separarnos del Señor que el mal. La bondad del hombre puede ser la manifestación más fea de su orgullo y rebelión contra Dios. Todo el árbol del conocimiento debe ser arrancado de nuestra alma de raíz. Antes de que Jesús pudiera ser revelado, era necesario predicar el mensaje de arrepentimiento. Sólo este mensaje podría prepararle el camino entonces, y sólo este mensaje puede prepararle el camino hoy. Arrepentirse significa más que tener sentimientos de remordimiento por el pecado o caminar hacia el altar significa alejarse del pecado. El pecado no son sólo algunas cosas malas que hemos hecho es la naturaleza de lo que somos, independientemente de si la apariencia es buena o mala. En Cristo, arrepentirnos significa renunciar a todo lo que somos, nuestras transgresiones y lo que consideramos nuestra justicia. El apóstol Pablo articuló esto claramente en su carta a la iglesia de Filipos. Guardaos de los perros, guardaos de los malos trabajadores, guardaos de la falsa circuncisión. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión, los que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, y no ponemos confianza en la carne, aunque yo mismo podría tener confianza incluso en la carne. Si alguno más tiene intención de confiar en la carne, mucho más yo. Circuncidado al octavo día, de la nación de Israel, de la tribu de Benjamín, un hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he tenido por pérdida por amor de Cristo. Más aún, estimo todas las cosas como pérdida en vista del valor incomparable del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganarlo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios sobre la base de la fe. Filipenses 3, 2, 9. La justicia de Pablo basada en la ley lo puso en conflicto directo con la verdad. Era perseguidor de los verdaderos adoradores, como lo es todo aquel que trata de vivir según la ley. Así como Caín no pudo tolerar a Abel, aquellos que buscan defender su propia justicia encuentran intolerable la presencia de aquellos que se mantienen firmes en la fe en Jesús. La justicia de Dios, basada completamente en la expiación de la cruz, despoja de fachadas y deja al desnudo el orgullo del hombre. La cruz es la mayor amenaza al egocentrismo del hombre. Pablo testificó a los filipenses que para conocer a Cristo tenía que renunciar a todo lo que era. Cuando percibió la justicia de Jesús, consideró basura todo lo que tanto había valorado en la vida. Este es un testimonio infalible. Todo lo que hemos logrado deja de tener valor cuando reconocemos quién es Él y lo que ha logrado. Así como la reina de Saba quedó sin aliento ante el esplendor de Salomón, nosotros lo estamos mucho más ante Jesús. Y aquello que era la mayor amenaza a nuestra voluntad propia se convierte en una fuente de paz y libertad tan profunda que desafía toda comprensión humana. Os exhorto, pues, hermanos, por las misericordias de Dios, a que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual de adoración. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cual sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Romanos 12, 1, 2. Capítulo 3. El sacrificio. Las raíces espirituales de Caín y Abel se disiernen claramente por las ofrendas que trajeron al Señor. Caín trajo una ofrenda de grano, que en las Escrituras tipifica nuestras propias obras. Esto se debe a que después de la caída la tierra fue maldecida para que sólo pudiera producir mediante el trabajo y el sudor del hombre, Génesis 3, 17, 19. El grano fue fruto del sudor de Caín. Caín pensó que sus obras serían aceptables al Señor como sacrificio. Los descendientes de la simiente de Caín todavía se sienten así. Todos los que no han tenido una revelación de la cruz están continuamente tratando de equilibrar el bien y el mal en su interior. Ellos mismos, creyendo que el bien que han hecho pesará más que el mal, haciéndolos así aceptables ante Dios. Su defensa es, soy una persona decente o nunca lastimé a nadie. Voy a la iglesia, doy a las misiones, a de infinitum. La benevolencia ofrecida como compensación por el mal es una afrenta a la cruz de Jesús y nunca será aceptable para el Padre. Todas nuestras obras de justicia son como vestido de inmundicia, Isaías 64, 6. Por lo tanto, el Señor tuvo que rechazar la ofrenda de obras de Caín. Abel, sin embargo, ofreció un sacrificio de sangre que era un tipo y profecía de redención a través de Jesús, sin derramamiento de sangre no hay perdón, Hebreos 9, 22. Esta ofrenda fue recibida por el Señor de ahí el conflicto entre las dos semillas que continúa hasta el día de hoy. El sacrificio es el punto de conflicto. La aceptación por parte del Señor de la ofrenda de Abel enfureció tanto a Caín que mató a su hermano. La naturaleza asesina de la semilla de Caín es en realidad un mecanismo de defensa arraigado en la inseguridad. La superioridad moral de aquellos que buscan ser justificados por sus propias obras es muy inestable, y en el fondo todos lo saben. Debido a esto, son fácilmente amenazados por cualquiera que desafíe su engaño. Tenemos un buen ejemplo de este principio en Saulo de Tarso, antes de su conversión. Por su testimonio, conforme a la justicia basada en la ley, fue hallado irreprensible, Filipenses 3, 6. Cuando nos enfrentamos a la verdad de que la justicia sólo se puede encontrar en Jesús, el fundamento mismo de su vida fue desafiado. Enfurecido, trató de destruir lo que percibía con precisión como la mayor amenaza a su justicia. La cruz de Jesús destruye por completo toda presunción de superioridad moral. No hay mayor intimidación al conocimiento del bien y del mal que la cruz. La ira generada en la semilla de Caín por la cruz y aquellos que viven en ella es simplemente un intento desesperado de autoconservación. Entendiendo el asunto desde ambos lados, Pablo dice con confianza, todos los que desean vivir piadosamente, los justos, en Cristo Jesús serán perseguidos. 2 de Timoteo 3, 12. A través del profeta Isaías, el Señor hizo una declaración sorprendente. ¿Quién es ciego sino mi siervo, o tan sordo como mi mensajero a quien envío? ¿Quién es tan ciego como el que está en paz conmigo, o tan ciego como el siervo del Señor? Isaías 42, 19. En un discurso con los judíos, el Señor Jesús explicó esta revelación. Jesús les dijo, si fueseis ciegos, no tendríais pecado pero como decís, vemos, vuestro pecado permanece, Juan 9, 41. Saúl aprendió esto en el camino a Damasco. Tuvo que quedar ciego antes de poder ver. Tarde o temprano, también lo hace todo aquel que viene a Jesús. Así como Saúl tuvo que volverse ciego a lo natural antes de poder ver en el espíritu, también debe hacerlo Caín en todos nosotros. Si pensamos que vemos, entonces nuestra naturaleza pecaminosa aún permanece. Solo mediante su luz cegadora podemos eliminar nuestro pecado. Hasta que no estemos cegados, nunca veremos realmente. Abel. Las Escrituras no revelan si Abel resistió a Caín en su conflicto, pero si fue fiel a la naturaleza de Jesús, no lo hizo. Tampoco debemos resistir las injusticias personales si le somos fieles, como Él nos dio instrucciones. Habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo pero al que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y si alguno quiere demandarte y quitarte la camisa, déjale también tu abrigo. Y al que os obligue a caminar una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale, y no le des la espalda al que quiera pedirte prestado. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen lo mismo también los recaudadores de impuestos? Y si saludáis sólo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que los demás? ¿Acaso ni siquiera los gentiles hacen lo mismo? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto, Mateo 5, 38, 48. El Señor no nos dio este mandamiento sólo para nuestra propia disciplina espiritual. Nos lo dio porque hay un poder en la no resistencia al mal que aplasta la cabeza de la serpiente. Arranca el mal de raíz, de nuestro corazón y del corazón de nuestro agresor. Este mandamiento fue dado para prohibirnos hacer aquello que multiplica y perpetúa el mal. Si atacamos a otro, verbal o físicamente, se libera el mal. Pero si ese mal no es capaz de afectar la paciencia, la paz o el amor de su víctima, éste no se irrita, no tiene en cuenta el mal sufrido. Todo lo soporta, todo lo soporta, 1 de Corintios 13, 4-7. Entonces el mal que fue liberado es atado y vencido. Cada golpe que somos capaces de absorber sin represalias ni resentimiento comienza a consumir el mal en quien lo asesta, así como cualquiera que pueda residir en nuestro interior. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de comer y beber porque al hacerlo, carbones encendidos, de convicción, amontonará sobre su cabeza, Romanos 12, 20. Para el hombre natural es muy difícil entender este principio. A él le parece que esto sólo da licencia al mal pero hay un principio espiritual mucho más elevado involucrado. Satanás no puede expulsar a Satanás la ira, no puede expulsar la ira, ni el resentimiento puede expulsar la ira. Si reaccionamos ante el mal, sólo estamos multiplicando el demonio que buscamos expulsar. Pero el amor cubre multitud de pecados, 1 de Pedro 4, 8. Como explicó Jesús, si yo echo fuera los demonios por el Espíritu de Dios, es que el reino de Dios ha llegado a vosotros, Mateo 12, 28. Jesús expulsó a Satanás al permitir que lo clavara en la cruz. A todo el mundo, incluidos sus propios discípulos, les parecía que él era el que estaba siendo expulsado, y no Satanás. Por paradójico que parezca, la mayor injusticia que el mundo haya conocido jamás logró la mayor victoria sobre el mal. Las victorias de Dios casi siempre parecen derrotas para el hombre natural. El Señor permitió que Pablo persiguiera a su iglesia, creando mucha destrucción en ella por un tiempo. Para muchos de los perseguidos esto probablemente fue muy difícil de entender. Pero el Señor sabía que esto finalmente funcionaría para el instrumento que él había elegido para llevar su nombre a los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Después de que Pablo se encontró con Jesús en el camino a Damasco, toda la ira se convirtió en humildad y comprensión de la gracia de Dios. Aquel a quien se le ha perdonado mucho, amará mucho. Después de casi dos mil años, la voz de este apóstol sigue siendo una de las voces más poderosas del mundo. La iglesia se lamentó mucho por la muerte de Esteban, pero si hubieran podido prever el efecto final que su muerte tendría en este joven fariseo de fariseos, que presenció el martirio de Esteban, se habrían regocijado. El Señor explicó. De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo pero si muere da mucho fruto. Juan 12, 24. Preciosa a los ojos del Señor es la muerte de sus santos, Salmos 116, 15. Puede que nosotros mismos no veamos ni comprendamos el fruto, pero cada vez que damos nuestra vida o sufrimos persecución por causa del Señor, habrá un triunfo sobre el mal y una cosecha gloriosa de la semilla que muere. Perdón. La sangre de Abel clamó desde la tierra, Génesis 4, 10, como una profecía de que la sangre de Jesús clamaría desde la tierra con el mensaje más grande que la creación jamás escucharía. Jesús miró desde la cruz a sus verdugos sin ira ni represalias, pero con misericordia. Él oró, Padre, perdónalos no saben lo que hacen, Lucas 23, 34. Estas no fueron palabras vanas, lo decía en serio. Él no está esperando hasta que Él regrese para vengarse. Él los perdonó. Sabía que no entendían lo que estaban haciendo. Vivían en una oscuridad que no podía ser penetrada sin el poder del sacrificio que Él había venido a hacer por ellos y que estaba cumpliendo con sus manos. No vino a condenar al mundo, ya estaba condenado. Él vino a salvarlo. Él nos ha encargado ese mismo propósito. Si ha de lograrse a través de nosotros, nosotros también debemos dar nuestra vida. Nunca es fácil poner la otra mejilla ante una afrenta personal. Ni siquiera fue fácil para el Señor. Incluso la esperanza de que podamos morir un poco más a nuestra propia voluntad no nos dará la fuerza para resistir. Como declara el autor de Hebreos, sólo hay una manera de sufrir la injusticia con el espíritu correcto. Fijando los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Porque considerada aquel que soportó tales cosas. Hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni desmayéis. Hebreos 12, 2, 3. Cuando Esteban fijó sus ojos en Jesús, ni siquiera las piedras que iban a matarlo pudieron captar su atención. Cuando vio a Jesús, se llenó del amor de Dios y él también pidió perdón por sus perseguidores, Hechos 7, 54, 60. Si vamos a caminar con Jesús, el perdón no es una opción, es un requisito. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, vuestro Padre celestial también os perdonará. Pero si vosotros no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras transgresiones, Mateo 6, 14, 15. La capacidad de sufrir una injusticia personal sin represalias ni resentimiento es una señal infalible de que un creyente ha llegado a permanecer en Cristo. Porque si estamos unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente también lo seremos en la semejanza de su resurrección, Romano 6, 5. Si verdaderamente hemos sido crucificados con Cristo, las mayores injusticias no tendrán ningún efecto sobre nosotros. Si hemos muerto con Cristo, estamos muertos para el mundo. ¿Qué podría afectar a un hombre muerto? Es imposible que un muerto tome represalias. Si hemos muerto al mundo, ¿qué puede hacer el mundo con nosotros? Tened en vosotros esta actitud que también hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en apariencia de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso también Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio el nombre que es sobre todo nombre, Filipenses 2, 5, 9. Si el Señor Jesús, el Creador y Rey del Universo, se dejó humillar por aquellos que lo humillaron, ¿cuánto más debemos dejar de lado nuestros derechos por aquellos a quienes compró con su propia sangre? El más exaltado Rey de Gloria se convirtió en el hombre más humilde, desde su nacimiento hasta su muerte, por nosotros. ¿Cuánto más deberíamos estar dispuestos a dejar de lado cualquier reclamo de honor oposición por su causa? Según el antiguo pacto, se nos ordenaba amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En Cristo el llamado es mucho más elevado. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Juan 13, 34. Jesús no sólo nos amó como se amaba a sí mismo. Él nos amó más de lo que amó su propia vida. Él nos ha mandado amarnos unos a otros de la misma manera. La ira de Dios será derramada sobre esta tierra, como ya lo ha sido en muchas maneras pero debemos entender su ira. Los celos son tanto una obra de la carne como una obra de Satanás. Gálatas 5, 20 y Santiago 3, 14, 15. Sin embargo, muchas veces se testifica en las Escrituras que Dios es un Dios celoso. ¿Está el Señor sujeto a la carne o a Satanás? Por supuesto que no. Los celos del Señor no son como los celos del hombre. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara Jehová, Isaías 55, 8, 9. Los celos del hombre son carnales, egocéntricos y, a menudo, demoníacos. Los caminos de Dios son más elevados que los nuestros. Sus celos son celos puros, estimulados por su amor por nosotros, no por la autoconservación. Su ira tampoco es como la ira del hombre. Dios es amor, 1 de Juan 4, 8. E incluso su ira está motivada por aquello que es su naturaleza, el amor. A menudo interpretamos sus caminos desde la perspectiva de nuestros caminos, pero sus caminos son infinitamente más elevados. Verlo desde nuestra propia perspectiva en lugar de a través del Espíritu ha causado a menudo que el hombre distorsione las Escrituras y los propósitos de Dios. El apóstol Pablo nos exhortó a mirar, pues, la bondad y la severidad de Dios, Romanos 11, 22. Para nuestras limitadas mentes humanas, la bondad de Dios y su severidad parecen contradecirse entre sí. Esto ha hecho que muchos se decanten por un énfasis u otro. Si se ve en el Espíritu, hay completa armonía en su bondad y severidad. Sus caminos son más elevados que los nuestros y si queremos entender sus caminos debemos ser elevados para que podamos ver desde su perspectiva. No se le puede entender correctamente desde la perspectiva humana. Para el mundo la cruz es una locura, pero cuando el Señor abre nuestros ojos, vemos una gloria que trasciende la comprensión humana. Pero si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que la da a todos generosamente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es como las olas del mar impulsadas y sacudidas por el viento. Porque no espere ese hombre que no recibirá nada del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos. Santiago 1, 5, 8. Capítulo 4. La raíz del doble ánimo. Hay ciertas características que prevalecen en los hombres hoy en día y que haríamos bien en comprender. Ninguna de estas características es nueva pero su incremento es significativo. Como casi todos los problemas humanos, su origen se remonta al árbol del conocimiento. Santiago escribió que el hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos, Santiago 1, 8. Esta doble mentalidad crea inestabilidad y es una de las aflicciones más sutiles y profundas de la raza humana. Su manifestación está aumentando enormemente tanto en frecuencia como en grado. Bien puede ser el principal factor que contribuye a la profunda oscuridad y al tiempo de angustia que, según se profetiza, sobrevendrá al mundo en los últimos días. ¿Qué es la doble mentalidad? Ser de doble ánimo es tener más de una mente o personalidad. Un término moderno común para este problema es esquizofrenia, en la definición tradicional, entendiendo que algunas escuelas modernas han cambiado esta definición. Tendemos a pensar en la esquizofrenia en sus formas más extremas, aquellas en las que se producen cambios drásticos de personalidad. Estos extremos son a menudo de naturaleza demoníaca, pero hay grados de doble ánimo que se encuentran en todos los que no han sido transformados de la naturaleza carnal del hombre caído mediante la renovación de sus mentes en Cristo. Si tendemos a tener una personalidad en casa, otra en la oficina o el trabajo, otra en la iglesia, etc. Estos son síntomas de doble ánimo. Es un fruto del árbol del conocimiento. Aquellos que tratan de vivir según el conocimiento del bien y del mal tendrán doble ánimo al menos hasta cierto punto. Los hombres no fueron creados para vivir con este conocimiento y tratar de hacerlo crea inestabilidad en nuestro interior. Podemos pensar que tales cambios son normales, que simplemente estamos siendo flexibles, pero lo que se considera normal según los estándares del mundo no lo es para el hombre que Dios ha recreado. Puede haber personas de voluntad fuerte que puedan resistir los cambios de personalidad mejor que otras, pero dadas las circunstancias adecuadas, ellas también se doblegarán y cambiarán. La única estabilidad verdadera que el hombre jamás podrá conocer es la roca, Jesús. Egocentrismo. Debido al egocentrismo incurrido por el conocimiento del bien y el mal y la compulsión de medirnos por ello, así como el hecho de que inherentemente no es bueno que el hombre esté solo, uno de los temores más dominantes que afligen a los caídos. El hombre es el miedo al rechazo. Este miedo nos obliga a convertirnos en la persona que creemos que será aceptada o reconocida, lo que variará en cierto grado con cada nuevo grupo o situación. Con cada cambio que hacemos para cumplir con las circunstancias externas, hay una sutil erosión de la consistencia y estabilidad de nuestra personalidad. Pronto estamos completamente confundidos acerca de quienes somos realmente y podemos ser controlados, casi por completo, por circunstancias externas. Con la reciente infusión de ciertas teorías filosóficas y psicológicas, ha habido una erosión aún mayor de la coherencia humana en la personalidad. En las transacciones humanas, desde los individuos hasta la política exterior internacional, las oscilaciones son cada vez más pronunciadas. Un buen ejemplo son los cambios radicales en la opinión pública, como lo indican las encuestas políticas, que son sorprendentes en sus extremos. Nuestra tendencia a abandonar fácilmente una posición por otra es una señal reveladora de que estamos perdiendo rápidamente el control de lo que realmente creemos. Hay fuerzas poderosas que están actuando y socavando con éxito la estabilidad humana. El resultado futuro será una avalancha de libertinaje que la Biblia llama el mayor tiempo de angustia que haya tenido el mundo jamás visto. Debido a que nuestros primeros padres probaron el fruto prohibido, y todo lo que se siembra debe ser cosechado, cada individuo nacido en esta tierra tiene el conocimiento interno del bien y del mal. Hasta cierto punto, este conocimiento ha ayudado a mantener al hombre alejado del caos total después de nuestra separación de Dios, pero sigue siendo la raíz de la discordia y la depresión internas del hombre. Como el Señor le explicó a Caín, ¿por qué ha decaído tu rostro? O, ¿por qué estás deprimido? Si haces el bien, ¿no se enaltecerá tu rostro? Y si no haces el bien, el pecado está acechado a la puerta. Y su deseo es por ti, pero tú debes dominarla. Génesis 4, 6, 7. Debido a su conocimiento interno del bien y del mal, Caín tuvo que vivir según ella. La ley está en cada hombre. Cuando el hombre hace lo que sabe que es correcto, se siente bien. Cuando no lo hace, hay discordia, independientemente de cuán seriamente intente racionalizar. Es imposible que el hombre caído cumpla plenamente con la ley en su corazón. Sigmund Freud se dio cuenta de que la causa de la depresión del hombre era la culpa, tal como lo encontrará cualquier buscador honesto de la verdad cuando busque la raíz de la confusión del hombre. Pero no podía ver más allá del árbol del conocimiento y suponía que el remedio se encontraba en el mismo fruto que estaba causando el problema. En lugar de enseñar que el alivio de la culpa y la depresión resultante se encontraba en hacer lo correcto, comenzó a atacar lo que consideraba morales y normas poco realistas. Esto se hizo con gran sutileza y eficacia. Muchas de las tendencias hacia la anarquía que prevalecen en el mundo actual se remontan a las doctrinas de Freud. A través de ello se abrió la puerta a la corrupción más profunda y oscura del corazón humano. Como discernió acertadamente Margaret Thatcher, la primera ministra de Gran Bretaña, el barniz de la civilización es muy tenue. Las teorías freudianas intensificaron el despojo de esa finísima apariencia. Esto fue previsto con precisión por el salmista varios miles de años antes de nuestra época. ¿Por qué se alborotan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Los reyes de la tierra se levantan y los gobernantes consultan juntos contra el Señor y contra su ungido. Rompamos sus cadenas y arrojemos de nosotros sus cuerdas. Salmo 2, 1, 3. Freud percibió con precisión que la ley es la fuente de la depresión del hombre, porque ningún hombre puede vivir según sus normas y la culpa resultante trae depresión. Pablo articuló esto en Romano 7, 19, para el bien que tengo deseo, no lo hago pero practico el mal que no quiero. Con esto Pablo coincidió en que la ley era buena, pero él era malo. Explicó, porque sé que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no, Romano 7, 18. Este conflicto hizo que Pablo buscara ayuda en la única solución verdadera al dilema, el propio Señor Jesús. Freud recurrió a lo que ha sido la causa de toda la muerte y el mal que este planeta ha conocido. El razonamiento humano. En lugar de buscar la provisión del Señor para nuestra liberación y de la ley y del cuerpo de muerte que se manifiesta en nosotros, Freud intentó librar al hombre de la ley. Por supuesto, esto es imposible. Debido a que hemos comido del árbol del conocimiento, está dentro de todos nosotros y nunca desaparecerá. El salmista discernió que atacarlo sólo traerá confusión entre las naciones. Cuanto más tratemos de ignorar la ley, más deprimidos y esquizofrénicos nos volveremos. La filosofía de eliminar las antiguas fronteras está de alguna forma impregnando todas las sociedades del mundo. Las profundas tinieblas que se profetizó que vendrían sobre el mundo están siendo liberadas, Isaías 52, 60, 2. El historiador Waldorand observó que son las costumbres las que mantienen a los hombres cuerdos. Como él mismo lo expresó, sin surcos por los cuales nuestra mente pueda moverse con facilidad inconsciente, nos volvemos perpetuamente vacilantes y presas de la inseguridad. Así como las vías del ferrocarril pueden restringir la libertad de movimiento de un tren, sin ellas el tren no iría a ninguna parte. El hombre tampoco es verdaderamente libre para vivir en este mundo sin las restricciones que Dios le ha impuesto. Las mismas limitaciones que confinan al hombre lo liberan para hacer aquello para lo que fue creado. Si un tren intentara salirse de las vías y emprender el camino a través del campo, rápidamente quedaría atascado y no podría funcionar. Desde que el hombre decidió saltarse sus vías, se ha visto cada vez más sumido en la inestabilidad. Aquellos que eligen su propio camino hacia la libertad se están convirtiendo en los más atados de todos. Las huellas del bien y del mal son frustrantes para el hombre, pero son la única provisión que lo mantiene estable hasta que venga a Cristo. El ataque del humanismo. Durante los años 50, un gran temor al comunismo comenzó a impregnar Occidente, especialmente Estados Unidos. De esta época surgió una psicología para criar a los niños que supuestamente sacaría en ellos el carácter que los haría. Resistir más vigorosamente a la tiranía. Esta filosofía glorificaba la voluntad propia y la autoafirmación. Los psicólogos, contrariamente a la sabiduría de las escrituras, alentaron la moderación de la disciplina de los padres. Creían que la disciplina obstaculizaría la libre expresión y el desarrollo independiente del carácter del niño. Esta generación que se proyectaba como intransigente en sus ideales en realidad se convirtió en los estudiantes rebeldes, comunistas y anarquistas de finales de los 60. Se convirtieron en los mismos enemigos a los que sus padres intentaban entrenarles para resistir. Los padres de esta generación sólo cosecharon odio y desprecio. ¿Por qué? Nuevamente la ley de la carne y del espíritu explica, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Gálatas 6, 8. Sólo sembrando para el espíritu se puede cosechar lo que es espíritu. Alimentar la voluntad propia es alimentar el egocentrismo y los egocéntricos no son capaces de tener pensamientos o acciones nobles. Sólo les preocupan sus propias necesidades y deseos. En realidad, éstos serán los más fácilmente supertidos por la tiranía. Al erosionarse en su interior las directrices de la autoridad, buscarán seguridad en aquello que es más autoritario. Cualquier autoridad que parezca débil o indecisa será despreciada y atacada. Todo lo que un tirano tiene que hacer es prometer seguridad y la gratificación de su carne y se habrá ganado su lealtad. Los egocéntricos no son capaces de alcanzar los principios más elevados del amor, el deber, la justicia, la misericordia o incluso la libertad, aunque puedan predicar vigorosamente estas cosas. Pueden apegarse a causas, pero la motivación básica de tal apego será egocéntrica, es decir, reconocimiento personal, rebelión o necesidad de identificarse con una entidad social fuerte. La causa en sí será, en el mejor de los casos, de importancia secundaria. Gratificación personal hacia nobles o causas dramáticas no es más que un intento de compensar sus excesos. La generación yo ya ha alcanzado la mayoría de edad. Dejar de lado la ambición personal de convertirse en un verdadero servidor se ha vuelto casi incomprensible, sin embargo, este es precisamente el único camino hacia la verdadera libertad que jamás conoceremos. Llegar a ser un siervo del Señor Jesús. Hasta que Él sea el centro de nuestras vidas, no podremos conocer la verdadera cordura ni la verdadera libertad. El hombre fue creado a imagen de Dios y sólo puede conocer su verdadera identidad cuando está correctamente relacionado con Dios. La esquizofrenia o tener múltiples personalidades se perpetúa por un sentido frustrado de identidad. La esquizofrenia del hombre aumenta a medida que se aleja de Aquela cuya imagen fue creado. Por el contrario, a medida que nos acercamos a Él, llegamos a saber claramente quiénes somos en realidad. A medida que nos acerquemos a Él, nos convertiremos en las personas más consistentes, decididas y estables que el mundo haya conocido. Las situaciones externas y las presiones sociales ya no nos doblegarán ni nos moldearán. El estándar de Aquel que vive dentro de nosotros será la luz por la cual vivimos. Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él nunca cambia. Tampoco el mundo podrá cambiarnos cuando nuestra mente haya sido transformada para que veamos con sus ojos, oigamos con sus oídos y entendamos con su corazón. El testimonio del Dios que vive dentro de nosotros será mayor que todas las presiones que el mundo pueda ejercer. Él es más grande que el mundo. Aquellos que verdaderamente conocen a su Dios son las personas más seguras, humildes y pacíficas de la tierra. Como habló el Señor a través del profeta Isaías, he aquí yo pongo en Sion una piedra, piedra probada, piedra angular costosa para el cimiento, firmemente asentada. El que en ella cree no será perturbado. Isaías 28, 16. Jesús es la piedra angular de la creación. Él es el único fundamento de la vida humana. Cuando Él está firmemente colocado en nuestras vidas, ni el mundo entero ni todos los poderes del mal pueden perturbarnos. Cuando nosotros llegamos a conocer verdaderamente a nuestro Dios, no sólo acerca de Él, los cambios en nuestra personalidad ya no pueden venir de afuera, sólo pueden venir desde dentro. Su perfecto amor echa fuera todo temor. En Él ya no nos mueve el miedo al rechazo ni el miedo a nada más. En Él no vivimos por miedo, sino por fe. El apóstol Juan declaró clara y profundamente la diferencia entre las dos semillas. Nadie que es nacido de Dios practica el pecado, porque su simiente permanece en Él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es de Dios, ni el que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras fueron malas y las de su hermano justas. Hermanos, no os maravilléis si el mundo os odia. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en Él. En esto conocemos el amor, que Él dio su vida por nosotros y debemos dar la vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo permanece el amor de Dios en Él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestro corazón delante de Él. 1 de Juan 3, 9, 19. Las características distintivas de los que nacen de Dios son practicar la justicia y amar a los hermanos. Esta justicia no se basa en guardar la ley porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de Él. Romanos 3, 20. Y Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Romanos 10, 4. Él no puso fin a la ley aboliéndola, sino cumpliéndola. Mateo 5, 17. Por esto y por la expiación que hizo por nuestros pecados, ha llegado a ser nuestra justicia. Nuestra práctica de justicia es permanecer en Él. Esta fe no es el acto de una voluntad fuerte, ni de valoración intelectual y acuerdo con ciertos hechos es la condición del corazón. Porque con el corazón se cree para justicia. Romanos 10, 10. Simplemente creer con nuestra mente no logrará esto. La verdadera fe es del corazón, no de la mente, y sólo puede lograrse mediante el nuevo nacimiento. Sólo el espíritu puede engendrar lo que es espíritu. La naturaleza carnal del hombre, Caín, está en guerra con el espíritu. Sólo mediante el nacimiento de Cristo dentro de nosotros puede haber armonía con Dios. El acto más fuerte de la voluntad humana no puede lograr esto, como testificó el apóstol en Romanos 10, 6, 7. Pero la justicia basada en la fe habla así, no digas en tu corazón. ¿Quién subirá al cielo? Es decir, hacer descender a Cristo, o ¿quién descenderá al abismo? Es decir, resucitar a Cristo de entre los muertos, punto. No podemos hacer descender a Cristo ni llamarlo a subir. La salvación está más allá del alcance humano. Sólo Jesús puede guardar la ley de la justicia de Dios. Si centramos nuestra atención en la ley, nuestra naturaleza pecaminosa nos consumirá. Si enfocamos nuestra atención en Él, seremos transformados a Su imagen, la imagen para la cual fuimos creados originalmente. En Él no hay pecado. Cuando permanecemos en Él, no habrá pecado en nosotros. Cuando un escriba le pidió a Jesús que nombrara el gran mandamiento, Él respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el mandamiento grande y principal. Y un segundo es parecido, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Mateo 22, 37-40. Si pudiéramos guardar estos dos mandamientos guardaríamos toda la ley. Si amáramos al Señor con todo nuestro corazón, ciertamente no cometeríamos idolatría si amamos a nuestro prójimo, no asesinaríamos, no envidiaríamos lo suyo, no cometeríamos adulterio con su mujer, etc. Toda la ley se cumple en estos dos mandamientos. El amor es el cumplimiento de la ley. Jesús reemplazó los aspectos negativos de la ley, los no hacer, con un simple positivo, el amor. ¿Quién de nosotros realmente ama al Señor con todo nuestro corazón, o incluso a nuestro hermano como a nosotros mismos? El Señor ha mirado desde el cielo sobre los hijos de los hombres, para ver si hay alguno que entienda, que busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se han corrompido, no hay quien haga el bien, ni siquiera uno solo. Salmo 14, 2, 3. Ni siquiera buscaríamos al Señor si Él no nos atrajera. ¿Quién de nosotros no está convencido por uno de Corintios 13? Solo permaneciendo en Él podemos practicar la justicia. Jesús es nuestra justicia. Jesús es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Somos transformados al contemplar la gloria del Señor, 2 de Corintios 3, 18. Esto no se logra viéndolo a Él y luego mirándonos a nosotros mismos comparativamente a través del árbol del conocimiento. Nuestro llamado no es ser imitadores de Cristo, sino tener a Cristo formado dentro de nosotros. Cuando comenzamos a ver verdaderamente su gloria, estamos demasiado consumidos por la maravilla de Él como para ser conscientes de nosotros mismos y de lo que hemos logrado, o incluso interesarnos en nosotros mismos. Cuando los 24 ancianos del Apocalipsis vieron al Cordero, arrojaron sus coronas a sus pies. ¿Quién podría gloriarse en su presencia? Cuando empezamos a tratar de definir nuestra posición en Cristo, comenzamos a perder esa posición. Él es la obra consumada de Dios. Él es la obra consumada de la Iglesia. Estamos creciendo en Él. La cuestión no es quiénes somos nosotros, sino quién es Él. Él es el árbol de la vida. Si participamos de Él, viviremos para siempre. Porque donde existen los celos y la ambición egoísta, allí hay desorden y toda cosa mala. Santiago 3, 16. Capítulo 5. Babilonia. La construcción de la Torre de Babel es una de las revelaciones más lúcidas de la sustancia y motivación de la naturaleza carnal del hombre. En una frase, los hombres de Babel resumen lo que es la inervación de los de mentalidad terrenal. Venid, edifiquemos para nosotros una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre para que no seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11, 4. El Señor nos creó para su placer de compañerismo y servicio. La única satisfacción verdadera que jamás conoceremos se encuentra en servirle a Él. Sin embargo, el fruto del árbol del conocimiento nos ha vuelto casi completamente hacia nuestro interior. Ahora la única intención del hombre es servirse a sí mismo, esfuerzo que inevitablemente resulta en gran frustración y confusión. Por ridículo que parezca el intento de construir una torre hacia el cielo, los hombres nunca han dejado de intentar completarla. La historia es una larga serie de torres inacabadas, las ruinas del intento del hombre de hacerse un nombre y unirse alrededor de las distintas torres. Lamentablemente, los cristianos parecen igualmente decididos a construir estas torres hacia el cielo. Independientemente de cuán piadosamente adjuntemos el nombre del Señor a nuestras obras, todo lo motivado por una ambición egoísta llegará al mismo fin que la torre original. Confusión y dispersión. Santiago explicó claramente que la ambición egoísta es terrenal, natural, demoníaca. Porque donde hay celos y ambición egoísta, allí hay desorden, confusión y toda clase de maldad. Santiago 3, 15, 16. La raíz de la desunión cristiana. El Señor miró a los hombres de Babel y determinó que la dispersión de sus lenguas era la mejor solución a su locura. Babel significa confusión. El Señor miró lo que muchos creían que era la iglesia cristiana en la Edad Media y vio la misma locura. Gran parte de la iglesia visible es otra forma de la torre original, un intento de los hombres de alcanzar el cielo por sus propias obras. Así el Señor dispersó también sus lenguas ahora hay más de 5.000 idiomas o denominaciones diferentes. Independientemente de cuán buenas puedan parecer sus obras, toda obra que sea un intento de reunir a los hombres en torno a algo que no sea el propio Señor Jesús, tiene su origen en la naturaleza carnal del hombre. Independientemente de si se trata de un edificio, un proyecto, una extensión evangélica o una gran verdad espiritual, si se trata únicamente de un intento de reunir hombres, el resultado será confusión. Solo Jesús puede reunir a los hombres. Ciertamente no hay nada malo en los proyectos, las actividades de extensión o la verdadera doctrina espiritual pero si estos se convierten en nuestro punto focal, al final el Señor tendrá que separarnos de ellos para nuestro propio bien. Es posible comprender toda la doctrina cristiana con precisión y, sin embargo, no ser cristiano. Ser cristiano no es solo comprender ciertas doctrinas y principios espirituales, es tener nuestra vida en Jesús. Si la verdad nos lleva a la vida en Jesús, ha cumplido su propósito. Pero si la verdad se convierte en el punto focal, mata, es el conocimiento del bien y del mal. La mayoría de las denominaciones se originaron con un movimiento genuino del Espíritu que impartió la verdad a la Iglesia, una verdad que acercaría a la Iglesia a Jesús. Muchos se beneficiaron de un caminar más íntimo con Él. Otros nunca vieron más allá de la verdad y comenzaron a construir sus torres, lo que resultó en muchas denominaciones. Babilonia no es solo una realidad física. Babilonia está en el corazón. Hay muchas iglesias no denominacionales que son tan sectarias como cualquier iglesia denominacional. Asimismo, hay algunas iglesias denominacionales en las que Jesús es verdaderamente la cabeza y parece haber poco o ningún espíritu sectario. Hay algunos que tienen la verdad sin vida y hay algunos que tienen vida en Jesús y, sin embargo, es posible que no comprendan toda la doctrina correctamente. Como reflexionó Tomás de Kempis en su obra clásica de la imitación de Cristo, preferiría sentir contrición que saber su definición. ¿De qué le sirve a un hombre poder hablar profundamente acerca de la Trinidad si está falto de humildad y por lo tanto desagrada a la Trinidad? Huir de la Babilonia física no es simplemente abandonar una denominación o secta es la eliminación de todas las barreras que nos separan del Señor y de nuestros hermanos para que podamos amar y servir libremente. El apóstol Pablo exhortó, de ahora en adelante a nadie, o iglesia. Conocemos según la carne, externos, 2 de Corintios 5, 16. Por supuesto que la verdad es importante. Hay ciertas verdades básicas que debemos tener en orden apropiado si queremos permanecer en el camino que conduce a la vida. Pero hay muchas doctrinas que no están en esta categoría por las cuales los creyentes se han separado a lo largo de los siglos. Los cristianos, discípulos de Jesús a quienes Él dijo que serían reconocidos por su amor, han demostrado la asombrosa habilidad de estar de acuerdo en el 98% de sus doctrinas y separarse unos de otros en el 2% en el que no están de acuerdo. El acuerdo requerido sobre asuntos no esenciales casi siempre tiene sus raíces en la inseguridad. La inseguridad entre los líderes del Cuerpo de Cristo ha sido la fuente de tanta división dentro de la iglesia como cualquier otro factor por sí solo. Los inseguros se ven amenazados por la más mínima desviación de sus propias creencias y tienden a reaccionar de forma muy exagerada ante tales desviaciones. Las polarizaciones pueden causar amargura y hacer que los creyentes se vuelvan irreconciliables por diferencias insignificantes. Este es un síntoma de que la autoridad no está arraigada en Cristo. Reaccionar exageradamente ante los desafíos es evidencia de que, de hecho, estamos construyendo para nosotros mismos en lugar de construir para Cristo. Si estamos arraigados y permanecidos en Cristo, no nos dejaremos intimidar ni siquiera por los desafíos más severos. Aquel que deriva su autoridad de lo alto comprende la autoridad y el poder supremos del Señor y no se preocupará demasiado ni siquiera por la mayor oposición de los hombres. Unidad verdadera. Con Dios nada es imposible. Sería poca cosa para el que todos creyéramos de la misma manera en todo. Actualmente Él tiene una buena razón para no hacer esto. Primero debemos entender que nuestra unidad no se basa en doctrinas. Esa unidad es, en el mejor de los casos, superficial. La verdadera unidad sólo se puede encontrar en Jesús. Centrar nuestra atención en Él y aprender a amarnos y cubrirnos unos a otros es mucho más importante que estar de acuerdo en todas las doctrinas. Tener doctrinas similares no es una base para la unidad, es una base para la división. Cuando el Señor se convierta en nuestro punto focal, veremos las doctrinas y todo lo demás desde la misma perspectiva. Se nos exhorta a examinarlo todo cuidadosamente retener lo bueno, 1 de Tesalonicenses 5, 21. Somos tontos si no examinamos todo cuidadosamente por la palabra y el espíritu. Sin embargo, somos igualmente tontos si examinamos la enseñanza con el espíritu equivocado. La exhortación es aferrarse a lo bueno no lo que es malo. El examen no tiene como objetivo buscar lo que está mal, sino lo que está bien. Cuando buscamos verdades con la intención de desafiar las posiciones de los demás, las buscamos desde un fundamento tan equivocado que no seremos capaces de percibir la verdad. Muchos cristianos parecen tener más fe en el diablo para engañarlos que en el Espíritu Santo para guiarlos a toda la verdad. Nuevamente, esto es una manifestación de nuestra inseguridad y ha llevado a mucha división y malentendidos en el cuerpo de Cristo. Hay momentos en que es necesario el desafío o la confrontación para lograr la corrección. Las epístolas del Nuevo Testamento son en gran medida el resultado de que los apóstoles y los ancianos hicieran precisamente eso. Aún así, la corrección del Señor es sanadora y restauradora. Nuestra abrasividad puede hacer que la curación y la restauración sean mucho más difíciles para una persona que está en el error. El apóstol Pablo exhortó. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, mirándote cada uno a ti mismo, para que no seas tentado también. Gálatas 6, 1. Hay muchos ejemplos evidentes de hombres que cayeron en los mismos pecados que descaradamente intentaron exponer en otros. Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Santiago 4, 6. Ninguno de nosotros puede mantenerse firme excepto por la gracia de Dios. Cada vez que atacamos o exponemos los pecados o errores de otros, orgullosos de no ser así, nos hemos asegurado nuestra propia caída final. Esta es la razón por la que muchos cazadores de herejía se vuelven mezquinos y generalmente terminan causando más daño a la iglesia al causar división que el causado por las herejías que están tratando de enfrentar. Casi todas las grandes verdades impartidas a la iglesia han sido llevadas al extremo por quienes las recibieron por primera vez. Como resultado, el resto de la iglesia adoptó el extremo opuesto en su reacción exagerada. Con frecuencia, las reacciones exageradas han causado tanto daño como los extremos a los que pudo haber sido llevada originalmente la doctrina. La verdad que conduce a la vida suele encontrarse en algún punto entre los extremos. Aquellos que están en cualquiera de las posiciones extremas considerarán que el verdadero camino es un compromiso. Históricamente la mayoría del cuerpo de Cristo simplemente ha evitado todo el tema debido a la confusión, lo cual también es un error. Los sabios examinan todo cuidadosamente, reteniéndose en lo bueno. Si vivimos nuestras vidas más delante de los hombres que delante del Señor, fácilmente seremos influenciados por la presión y la confusión. Si somos guiados por el Espíritu, como lo son todos los verdaderos hijos de Dios, Romanos 8, 14, entonces Él nos guiará fielmente a toda la verdad. Debemos juzgar la raíz de una obra antes de dedicarnos a ella, sin importar cuán bíblica pueda parecer. El Señor nunca dijo que conoceríamos a los hombres, o sus obras, por cuán bíblicas son. Su verdadera naturaleza sólo puede conocerse por su fruto. ¿El fruto es del árbol de la vida o del árbol del conocimiento? No importa cuánto bien parezca lograr una obra, el árbol del conocimiento tiene sus raíces tanto en el bien como en el mal. Si el fruto no es Jesús, no es vida. La mayoría de los errores doctrinales suelen ser un énfasis excesivo en escrituras aisladas. Por eso Pablo exhortó a Timoteo a usar bien la palabra de verdad, 2 de Timoteo 2, 15. Salmo 119, 160 dice, La suma de tu palabra es verdad. Para dividir correctamente las escrituras debemos ver la palabra completa de Dios. Muchas cosas en la palabra escrita parecen deliberadamente contradictorias. Debido a esto, a menudo gravitamos hacia una posición u otra, pasando por alto lo que no entendemos o, peor aún, racionalizando nuestras ideas. Preferencia. Esto ha llevado a polarizaciones sobre casi todas las doctrinas cristianas. A menudo los pequeños afluentes nos distraen del río de la vida. Sólo cuando seamos capaces de ver la suma de toda la verdad podremos comprender con precisión cualquier parte de ella. Jesús es la suma de toda verdad espiritual. Todas las cosas se resumirán en Jesús, Efesios 1, 10. Cuando perdemos nuestro enfoque en este propósito final de Dios, que todas las cosas se resumirán en su Hijo, entonces nos distraemos por los propósitos menores de Dios, que luego llevamos al extremo. Al contemplarlo, todas las partes aparentemente desconectadas del plan y propósito de Dios se unen en una armonía impresionante. Andar en la verdad no es sólo comprender todo con exactitud, sino permanecer en Aquel que es la verdad. Crecer espiritualmente no es sólo crecer en conocimiento sino crecer en Él, Efesios 4, 15. El engaño no es simplemente malinterpretar una doctrina no es estar en su voluntad. El cuerpo de Cristo no está hecho de muchos fragmentos enfrentados es un organismo vivo y funcional formado por diferentes partes que juntas forman un todo. El verdadero cuerpo de Cristo no está ni nunca estuvo dividido. Por cuanto hay un sólo pan, nosotros que somos muchos somos un cuerpo porque todos participamos de un sólo pan. 1 de Corintios 10, 17. El orgullo de la simiente de Caín. La construcción de la torre de Babel es una profunda ilustración del orgullo de la simiente de Caín. Los hombres de Babel realmente creían que podrían llegar al cielo por sus propios esfuerzos. Construyamos, hagamos. Esto es un eco de la tentación de Eva por parte de la serpiente, que ella podría llegar a ser como Dios sin Dios. Desde el éxito de esa tentación, Satanás ha podido mantener al hombre dedicado a esta locura. El hombre ha doblado temerosamente su rodilla ante muchos ídolos, pero siempre ha tenido un Dios, él mismo. La serpiente tentó al hombre a seguir su camino y desde ese día el hombre ha estado absolutamente decidido a hacer precisamente eso. Esta inclinación a la independencia trajo la muerte al mundo y ha sido su fuerza perpetuadora. Esto es un reflejo de la propia inclinación de Satanás. El profeta Isaías articuló lo que era la jactancia del rey de Babilonia, una personificación de Satanás. Subiré al cielo. Alzaré mi trono sobre las estrellas de Dios y me sentaré en el monte de la asamblea en los recovecos del norte. Ascenderé por encima de las alturas de las nubes. Me haré semejante al Altísimo, Isaías 14, 13, 14. Esta actitud de poder alcanzar individualmente la autoperfección prevalece en todas las religiones y filosofías del mundo, excepto en el verdadero cristianismo. La actitud de convertirse en lo que uno debería hacer es tan generalizada que incluso el cristiano más sincero y devoto puede no ser consciente de hasta qué punto este espíritu gobierna su propia vida. Algunos de nosotros hemos sido tan engañados que no sólo pensamos que podemos hacer de nosotros mismos lo que deberíamos ser, sino también los demás. Entendamos, el Señor quiere que subamos al cielo. Él quiere que nos sentemos en el monte de la asamblea. Él quiere que seamos elevados por encima de las alturas de las nubes y quiere que seamos como Él, que tengamos su naturaleza. Pero sólo Él puede lograr esto por nosotros, lo que ha hecho a través de su Hijo. Una de las principales estrategias de Satanás a lo largo de los tiempos ha sido tentar al hombre a captar por sí mismo lo que el Señor en última instancia pretende darle de todos modos. La victoria de Jesús sobre Satanás se logró cuando no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, Filipenses 2, 6, sino que se humilló a sí mismo, esperando que el Padre lo exaltara a su debido tiempo. Capítulo 6. La antítesis de Avilón. En Babel el Señor dispersó las lenguas de los hombres para que ya no pudieran entenderse y continuar construyendo la torre de la futilidad. En el día de Pentecostés, cuando el Señor bautizó por primera vez a los hombres en su Espíritu Santo, le dio a su pueblo un regalo como señal al mundo de que su iglesia iba a ser la antítesis de la torre de Babel. En Babel, los lenguajes humanos eran confusos en Pentecostés todos los hombres pudieron entender un lenguaje común. Lo que oyeron testificar en ese lenguaje común fueron las maravillosas obras de Dios, Hechos 2, 11, lo que contrastaba directamente con las obras inútiles del hombre tipificadas por la torre. Por supuesto, el don mediante el cual los hombres escucharon el testimonio de las obras de Dios fue el don de lenguas. No es extraño que este don sea el más controvertido de los dones del Espíritu. Para el hombre natural, su propósito y uso práctico son incomprensibles. Para el hombre espiritual, es el lenguaje de Dios que penetra todas las fachadas para tocar el hombre interior. El lenguaje del Espíritu da testimonio del lenguaje de Dios en quien un día todos los hombres se encontrarán juntos en perfecta unidad. El juicio del Señor sobre Babilonia no fue una condenación. Dios quiere que entendamos que sólo a través de Jesús podemos estar verdaderamente unidos. Ningún celo ecuménico o buenas intenciones pueden unir a los hombres. Nuestra unidad sólo puede ser de Él y en Él. Cuando Él sea verdaderamente exaltado, atraerá a todos los hombres hacia Él. Él es el único denominador común a través del cual puede haber verdadera comunicación y relaciones entre los hombres y, lo más importante, entre los hombres y su Creador. Sólo a través de Él podemos comprendernos verdaderamente a nosotros mismos, a los demás y al Padre. Antes de su crucifixión, el Señor oró por su iglesia para que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí, y yo en ti, para que también ellos sean en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17, 21. La iglesia que el mundo intentó construir está degenerando en una confusión cada vez mayor, al igual que su predecesora en Babel. La iglesia que el Señor está construyendo algún día asombrará al mundo con su unidad. Será una unidad que trascienda pactos y acuerdos. Será una unidad que sólo podría venir a través de una unión con Aquel que mantiene todas las cosas unidas por la palabra de su poder. Esta unidad no se logrará buscando la unidad, sólo puede venir buscándolo. Puede que seamos completamente ajenos a ello, porque nuestra atención no estará en nosotros mismos sino en Él. La unidad por sí misma puede ser un Dios falso. Si lo buscamos, la unidad vendrá. La obra de Dios. Cuando la gente le preguntó a Jesús, ¿qué haremos para realizar las obras de Dios? Su respuesta fue directa, esta es la obra de Dios, que creáis en Aquel a quien Él ha enviado, Juan 6, 28, 29. Jesús es la obra consumada de Dios. Él fue el principio de la obra de Dios y Él es el fin, el alfa y la omega. Entendiendo esto, el apóstol Pablo tenía un único propósito en su ministerio, y lo proclamamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, a fin de presentar a cada uno completo en Cristo. Y para esto trabajo, luchando según su poder, que actúa poderosamente dentro de mí, Colosenses 1, 28, 29. Jesús es obra de Dios. Todo lo que Dios está haciendo se encuentra en Cristo, así como el fin último. De todas las cosas se resumirán en Él. A Jesús se le llama el principio de la creación de Dios, Apocalipsis 3, 14. En todo lo que el Padre produjo en la creación, primero pensó en su Hijo. Jesús es todo lo que el Padre ama y estima. Él es el deleite del Padre y la representación exacta de su naturaleza. El Padre ama al Hijo sobre todo y el Hijo ama al Padre sobre todo. El Espíritu Santo es la personificación y el poder de este amor. En todo lo creado, el Padre buscaba a su Hijo. Él está buscando a su Hijo en nosotros. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, así en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados o autoridades, todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen juntas. Él es también la cabeza del cuerpo, la iglesia y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos para que Él mismo llegue a tener el primer lugar en todo. Porque fue del agrado del Padre que toda la plenitud habitara en Él. Y por el reconciliar consigo todas las cosas, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz por el digo, ya sea lo que está en la tierra, ya lo que está en el cielo, Colosenses 1, 16, 20. La labor de los apóstoles no se dedicó a persuadir a la iglesia a cumplir ciertas doctrinas, sino a que Cristo fuera formado en la iglesia. Pablo testificó de esto a los Gálatas. Hijos míos, por quienes vuelvo a tener dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros, Gálatas 4, 19. Este es el propósito de todo verdadero ministerio, que Cristo sea formado. Jesús es la obra terminada. Nuestro objetivo no es la formación, sino la transformación. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la bondadosa intención que se propuso en Él, con miras a una administración adecuada a la plenitud de los tiempos, es decir, la suma de todas las cosas en Cristo, en Él los cielos y las cosas que están en la tierra, en Él, Efesios 1, 9, 10. Lo que es nacido de la carne, carne es y lo que es nacido del espíritu, espíritu es, Juan 3, 6. Sólo el espíritu de Dios puede producir a Cristo. Las mejores intenciones humanas absolutas sólo pueden producir lo que es carne. Lo mejor que el hombre puede ofrecer todavía tiene sus raíces en el árbol del conocimiento. Por esto Pablo explicó a los hombres de Atenas, Él, Dios, no es servido por manos humanas, Hechos 17, 25, Jesús testificó, la hora viene, y ahora es. En que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad para los tales el Padre busca que sean sus adoradores. Dios es espíritu y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren, Juan 4, 23, 24. Seremos adoradores en la medida en que estemos abiertos a que su espíritu se mueva a través de nosotros. Verdadera visión espiritual. Muchos de los que nacen de nuevo y son bautizados en el Espíritu Santo no reflejan ningún cambio en su manera de afrontar la vida. Aunque los patrones de comportamiento externos pueden tener cambiados, continúan siendo principalmente conscientes del reino material. Esto puede deberse a la forma en que se relacionan con Jesús. Hay una tendencia a seguir relacionándose con Él como el hombre de Galilea. Jesús no es un hombre. Él era y es espíritu. Tomó forma de siervo y se hizo hombre por un breve tiempo. La Escritura testifica que somos transformados por la forma en que contemplamos su gloria, 2 de Corintios 3, 18. Contemplarlo como un hombre natural hace poco para transformarnos en la nueva creación que Él nos ha llamado a ser. El Señor testificó a Caifás, de ahora en adelante, o de ahora en adelante, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Mateo 26, 64. Estaba diciendo que después de su crucifixión lo veríamos en el poder de su resurrección. Cuando comenzamos a verlo bajo esta luz, comprendemos profundamente por qué Él no se deja servir por manos humanas. Hechos 17, 25. Después de su resurrección, incluso los discípulos tuvieron problemas para reconocerlo. Dependían más de su apariencia física que de su naturaleza espiritual. Entendiendo esto, les dijo antes de su crucifixión que era conveniente que se fuera para que su espíritu fuera enviado, Juan 16, 7. Históricamente, los hombres han tenido la tendencia a conocerlo según la carne y no según el espíritu. Jesús no puede reducirse a una percepción de los sentidos naturales. Nunca podremos percibirlo con precisión sólo con nuestros ojos o mentes naturales. Sólo puede ser percibido a través del espíritu. El Señor ha continuado diciéndole a su iglesia exactamente lo que le dijo a Felipe, ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía no me habéis llegado a conocer? Juan 14, 9. En el monte de la transfiguración tenemos un ejemplo vívido de un encuentro entre el Cristo glorificado y los hombres que aún no han sido transformados de la naturaleza carnal de Caín. Mateo 17, 1, 8 dice. Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, su hermano, y los llevó solos a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y he aquí se les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Y Pedro respondió y dijo a Jesús, Señor, bueno es que estemos aquí si quieres, haré aquí tres tabernáculos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras él aún hablaba, he aquí una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube, que decía, Este es mi Hijo amado, oídlo. Y cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron mucho miedo. Y Jesús se acercó a ellos y los tocó y dijo, Levántense y no tengan miedo. Y alzando los ojos, no vieron a nadie, excepto Jesús mismo solo. Después de observar la magnífica transfiguración de Jesús, Pedro respondió, nadie se dirigía siquiera a Peter. ¿Y qué salió de su boca? Es bueno para nosotros estar aquí. Lo haré. ¿Suena familiar? Es cierto que era bueno para ellos estar allí, pero no por las razones de Peter. Fue bueno para ellos vislumbrar la gloria de su Señor. Fue bueno para ellos prestar atención a la reprensión del Padre. Escúchalo, no estaban allí para escuchar a Moisés, un tipo de la ley, o Elías, un tipo de la iglesia, sino para escuchar a Jesús. Después de escuchar la orden está registrado, alzando los ojos, no vieron a nadie, sino a Jesús mismo solo. Este era el propósito por el cual fueron llevados a la montaña, su visión debía centrarse únicamente en Él. También debemos verlo transformado de el hombre de Galilea en el Hijo glorificado. Debemos escuchar en lo más profundo de nuestro ser la voz que nos exhorta a olvidarnos de lo que podemos construir y escucharlo. Bienaventurado el hombre que persevera en la prueba porque una vez aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Santiago 1, 12. Capítulo 7. Abraham. Abraham ofrece un profundo contraste con los hombres de Babel. Él era de un espíritu diferente, su confianza no estaba en sí mismo, sino en el Señor. Mientras los hombres de Babel se esforzaban por construirse una ciudad terrenal eterna, Abraham demostró una y otra vez su disposición a renunciar a todo lo que había en la tierra para buscar una ciudad celestial. Dejó Ur de los Caldeos, la casa y la familia de su padre más tarde expulsó a su hijo primogénito, Ismael incluso se mostró dispuesto a sacrificar a su hijo prometido, Isaac. En lugar de esforzarse por construir por sí mismo, continuamente entregaba todo al Señor, confiando en que él llevaría a cabo todo lo que le concernía. Gracias a su fe, el Señor logró para Abraham todo lo que los hombres de Babel habían buscado en vano, un hombre que sería estimado por todas las generaciones, una ciudad que duraría para siempre. Debido a que los hombres naturales no pueden conceptualizar las cosas que son eternas, a menudo piensan que si de alguna manera pueden llegar a ser famosos entre los hombres no perecerán por completo. Cuando empezamos a percibir al Eterno, ser recordados por los hombres tiene poco significado ser conocido por el Señor es suficiente. A medida que percibimos la gloria del Señor, todas las ciudades terrenales y los logros de los hombres comienzan a perder su atractivo. La pretensión humana de honor o posición parece ridícula. A medida que nos acercamos a él, perdemos interés en cualquier ciudad que el hombre pueda construir, la ciudad que Dios ha construido tendrá toda nuestra atención. Abraham pudo creerle a Dios porque era un hombre de visión espiritual. Pudo mirar cosas que el ojo natural no puede ver. Siendo un hombre espiritual entendió que las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 2 Corintios 4, 18. Cuando el Señor abre los ojos de nuestro corazón al reino eterno, el espacio y el tiempo dejan de limitar nuestra visión. El futuro se vuelve tan real como el presente. Abraham pudo ofrecer a Isaac como sacrificio porque había esperado el sacrificio de Jesús como el Señor mismo confirmó. Abraham vuestro padre se gozó de ver Miría y lo vio, y se gozó, Juan 8, 56. Abraham había previsto proféticamente la crucifixión y resurrección de Jesús y comprendió que su hijo Isaac era un tipo del Mesías venidero. Al comprender esto, hizo que Isaac cargara la leña para su propio sacrificio, tal como Jesús debía cargar su propia cruz. Abraham sabía que así como Jesús iba a resucitar, también lo haría su propio hijo. Hebreos 11, 19. Verdadera fe. La verdadera fe no es una receta que pueda aprenderse de memoria. No es ni un sentimiento, ni una valoración intelectual y un acuerdo con ciertos principios. La verdadera fe sólo puede venir con una visión espiritual. El apóstol explicó que los ojos de nuestro corazón deben ser abiertos, Efesios 1, 18, porque con el corazón se cree. Romanos 10, 10. La verdadera fe es simplemente el reconocimiento de Aquel en quien creemos. La verdadera fe es conocer a Jesús es la capacidad de verlo en el poder de su resurrección, como Abraham pudo hacerlo incluso antes de venir. La fe no es sólo creer las palabras del Señor, sino creer la palabra misma. La verdadera fe es la capacidad de ver la eternidad. Esto nos libera de las garras de los cuidados y preocupaciones de este mundo que pasa. Hay principios espirituales que actúan en el ámbito espiritual, así como hay leyes naturales que actúan en el ámbito natural. Estos principios espirituales funcionarán para cualquiera que los use. De hecho, el poder de Satanás depende completamente de los principios de poder espiritual ordenados por Dios. Satanás no los creó, sino Dios. Satanás simplemente los doblega para sus propios propósitos. Teniendo esta fe en los principios, uno puede realizar obras poderosas completamente apartado de Dios. Por esta fe, muchos curanderos y espiritistas comerciales realizan sus maravillas mentirosas. Incluso hay cristianos sinceros que se han desviado de la fe verdadera hacia una fe reducida a principios y leyes que se aprenden y pueden funcionar. Pero la diferencia entre la fe verdadera y la falsa se disierne fácilmente por su fruto. La verdadera fe está en Dios el otro es simplemente fe en la propia fe, o en principios y leyes. La verdadera fe viene al ver al Señor y su fruto será el amor y la humildad. El fruto de la fe falsa siempre será el orgullo. Esto alimenta los deseos del hombre y no su espíritu. Muchas de las doctrinas que se llaman fe, hoy son el resultado de una peligrosa apropiación por parte de aquellos que todavía tienen una mentalidad terrenal. En estos casos, la idea central de la enseñanza pondrá mucho énfasis en las bendiciones y logros terrenales, porque los que son según la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son según el espíritu, las cosas del espíritu, Romanos 8, 5. Pablo advirtió claramente a Timoteo sobre lo que hoy todavía está haciendo naufragar la vida espiritual de muchos cristianos, pero la piedad en realidad es un medio de gran ganancia, cuando va acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído al mundo, por lo que tampoco podemos sacar nada de él. Y si tenemos comida y abrigo, con ello estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas concupiscencias necias y dañinas que hunden a los hombres en ruina y destrucción. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, y algunos, anhelándolo, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pero huye de estas cosas, hombre de Dios y buscar la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echaos mano de la vida eterna a la que fuisteis llamados, 1 de Timoteo 6, 6, 12. Ser rico o pobre en las cosas del mundo no tiene nada que ver con nuestra espiritualidad ni con nuestro grado de fe. Algunos piensan que ser pobre es más espiritual y pueden estar desperdiciando tontamente sus recursos si ésta no es la voluntad de Dios para ellos. A ellos. Algunos se dedican con la misma tontería a la riqueza material. La verdadera fe se demuestra al tener paz en cualquier circunstancia que el Señor nos tenga, como testificó además Pablo. He aprendido a estar contento en cualquier circunstancia en la que me encuentre. Sé llevarme bien con medios humildes, y también sé vivir en prosperidad. En todas y cada una de las circunstancias he aprendido el secreto de estar saciado y de pasar hambre, así de tener abundancia como de sufrir necesidad, Filipenses 4, 11, 12. ¿Le faltó fe a Pablo cuando pasó hambre? ¿Cuándo sufrió necesidad? Según su propio testimonio, su contentamiento en esas circunstancias fue la fe. Pero así como debemos aprender a sentirnos satisfechos en tiempos de necesidad, también debemos aprender a vivir en prosperidad y mantener la calma. Si no podemos ser responsables con las riquezas de la tierra, ciertamente no seremos capaces de gestionar las riquezas celestiales. Pero si nosotros, como Pablo, hemos percibido las riquezas espirituales en Cristo, todas las riquezas del mundo tendrán poca atracción para nosotros. Esta fe no puede ser falsificada ni evocada citando repetidamente las Escrituras. Sólo puede provenir de ver al que no se ve, como lo hizo Moisés cuando rechazó todas las riquezas de Egipto para seguirlo. Las promesas de Dios no son dadas para que podamos hacer y tener, sino para que podamos ser encontrados en Él. Por eso las promesas de Dios no son hechas a nosotros como individuos sino a Jesús, como explica el apóstol, porque todas las promesas de Dios, en el son sí, 2 de Corintios 1, 20. Pablo aclaró aún más esto a los gálatas, pero las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. Él no dice, y a las descendencias, refiriéndose a muchos, sino a uno solo, y a vuestra descendencia, es decir. Cristo, Gálatas 3, 16. Lo reiteró nuevamente en su carta a los Efesios, oro para que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su vocación, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de la fuerza de su fuerza, Efesios 1, 18, 19. Cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, trató de seducirlo para que reclamara las promesas de Dios por razones egoístas. Él sigue usando el mismo. Tentación hoy para hacer tropezar al pueblo de Dios. Las promesas de Dios son gloriosas más allá de toda comprensión. Sin embargo, ninguna de las promesas debía realizarse independientemente de Jesús. Es el Señor mismo quien es nuestra herencia. Las promesas fueron dadas en Él, ya que todas ellas se dan para su gloria y sus propósitos. Fueron dados en Él para que toda nuestra atención estuviera en Él, no en nosotros mismos. No realizamos grandes milagros creyendo quienes somos en Cristo, sino creyendo quién es Él en nosotros. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre, Juan 14, 12. La gran separación. En el capítulo sexto de Juan se produce una gran separación entre el pueblo que seguía a Jesús. En el versículo 2 vemos una gran multitud que lo seguía porque veían las señales que hacía. Otros lo seguían debido a los panes que él multiplicaba y les daba de comer. Algunos lo siguieron por los milagros, otros por su provisión para sus necesidades. Los hombres han cambiado poco. Si un líder tiene la intención de que grandes multitudes sigan su ministerio, la realización de milagros o la predicación de la provisión de Dios siempre atraerá a las multitudes. Pero Jesús sabía que esos motivos eran superficiales y debían cambiarse. Había que trazar la línea, separar el trigo y la paja. Los desafió, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual los dará el Hijo del Hombre porque a él, el Padre, Dios ha puesto su sello. No entendían lo que decía, entonces le dijeron, ¿qué haremos para realizar las obras de Dios? El Señor nuevamente trató de corregir sus motivos, esta es la obra de Dios, que creáis en el que él ha enviado. La respuesta de la multitud a esto fue pedir una señal y maná del cielo. La respuesta del Señor fue que él era el pan del cielo y que a menos que comieran su carne y bebieran su sangre, no tendrían vida. En uno de los testimonios más tristes de la típica motivación humana, el apóstol Juan registra, por esto muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Cuando se redujo a aquellos que lo seguían por quien era él y no por lo que podía hacer, no quedaron muchos. Los que se retiraron no eran simplemente rezagados recogidos por el entusiasmo de la multitud, eran discípulos. Si el Señor hiciera este mismo desafío hoy, ¿cuántos quedarían? Como Pedro supuso que nunca lo negaría, nos resulta difícil creer que alguna vez lo abandonaríamos. Pero no somos diferentes. ¿Cuándo llegue ese desafío, y llegará, de la gran multitud que ahora se llaman discípulos, cuántos quedarán? ¿Nos dejaremos? En este punto el ministerio de Jesús cambió dramáticamente. Hasta ese momento dedicó la mayor parte de su atención a las multitudes después de esto, sus esfuerzos se dirigieron casi por completo a sus discípulos. Antes de este incidente él había hecho milagros para que la gente creyera en él a partir de ese momento sólo hizo milagros para aquellos que sí creían en él. Por supuesto que el Señor desea bendecir a su pueblo. Sin embargo, cuando deseamos las bendiciones y los dones más de lo que le deseamos a él, surgen serios problemas. El egocentrismo es un veneno que nos está matando. Cuando recibimos sus bendiciones de una manera que perpetúa nuestro egocentrismo, en su misericordia a menudo él detiene las bendiciones. Toda la historia del antiguo Israel es un ciclo continuo de liberación, bendición, complacencia, idolatría, esclavitud, opresión, humildad y búsqueda del Señor. Luego el ciclo comienza de nuevo. Nunca entendieron el mensaje. ¿Lo haremos? El Señor llamó a la iglesia a ser su novia. ¿Cómo se sentiría cualquier marido si descubriera que su esposa sólo se casó con él por su riqueza y que si cesaran los obsequios caros ella lo dejaría? ¿Dónde estaría la alegría si la única vez que su esposa se comunicara con él fuera cuando quisiera algo? Sería un matrimonio sin vida. Hay vida en nuestra relación con el Señor. Si el Señor tuviera más atención y menos bendiciones, probablemente estaríamos caminando en más bendiciones. La promesa es que si buscamos primero su reino, entonces todo lo demás no será añadido. Mateo 6, 33. Por supuesto, Él quiere que apreciemos nuestra herencia, pero comparados con Él, todos los tesoros son insignificantes. Cuando comencemos a verlo realmente, arrojaremos nuestras coronas a sus pies. Fe y paciencia. Hebreo 6, 12 nos exhorta a ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La fe ha sido un tema muy popular entre los cristianos en las últimas décadas pero el otro ingrediente necesario, la paciencia, se pasa casi por completo por alto. Este descuido ha sido a veces trágico. La verdadera fe no puede separarse de la paciencia. La paciencia es la demostración de la verdadera fe, como lo demostró Abraham con su ejemplo. No sólo él y Sara eran muy ancianos cuando se les dio la promesa de un hijo, sino que el Señor les exigió que esperaran muchos años más hasta cumplir la promesa. En lugar de desanimarse por el paso del tiempo, su fe en el Señor se fortaleció y cuando Dios cumplió su promesa, no hubo duda de que lo había hecho. Creyó con esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, ya casi muerto, desde que tenía unos cien años y la esterilidad del vientre de Sara. Sin embargo, en cuanto a la promesa de Dios, no vaciló en incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y estando plenamente seguro de que lo que había prometido, también podía cumplirlo, Romanos 4, 18, 21. El tiempo es una prueba infalible de fe. Si nuestra fe es la verdadera fe de Dios, se fortalecerá, independientemente de las circunstancias que parezcan hacer que su cumplimiento sea remoto. Si no es fe verdadera, el tiempo la erosionará. Dios ha ordenado que se necesitaría fe y paciencia para heredar sus promesas. El tiempo eliminará lo que no es verdad y fortalecerá lo que sí es verdad. El Señor comparó la fe con un grano de mostaza. Esta es una semilla muy pequeña y, sin embargo, puede convertirse en una gran planta y dar frutos. Pero para que no entendamos mal, la semilla no es el fruto. La semilla debe ser plantada, regada y cultivada para que se convierta en una planta sana y sólo así pueda dar fruto. Lo mismo ocurre con la fe. Lo que interpretamos como fe es muchas veces la semilla plantada en nuestro interior para ser regada y cultivada. La verdadera fe de Dios puede mover montañas, resucitar a los muertos y sanar a los enfermos. Se requiere tal madurez y sumisión en Dios sólo para percibir la fe real, que creo que el universo y el plan de Dios probablemente estén bastante a salvo de la tonta interferencia de cristianos inmaduros, aunque generalmente bien intencionados. Es maravilloso y emocionante cuando el Señor realiza milagros instantáneos, pero los que tardan un poco más no son menos milagros. Los discípulos se sorprendieron cuando Jesús convirtió el agua en vino, pero el Señor convierte el agua en vino todos los días sólo le toma un poco más de tiempo. Debe haber sido maravilloso ver la higuera marchitarse después de que el Señor la maldijo, pero nunca ha habido un árbol que se haya secado a menos que el Señor lo haya maldecido ni ninguna enfermedad ha sido jamás curada excepto por su mano. La verdadera fe ve la mano de Dios en todo, sin importar la cantidad de tiempo que Él dedique o la manera en que Él haga su obra. Elizabeth Browning escribió una vez, la tierra está repleta de cielo. Cada arbusto arde con el fuego de Dios, pero sólo aquellos que lo ven se quitan los zapatos. El resto simplemente recoge las vallas. La verdadera fe es verlo y permanecer en Él. No existen sustitutos baratos ni fórmulas fáciles. Si buscamos la verdadera fe, como Abraham, debemos dejarnos llevar mucho más allá de los límites de la capacidad humana. Debido a que muchos ministerios han entendido mal la correlación entre fe y paciencia, ha habido una tendencia en ellos a extender sus fronteras más allá de lo que fueron llamados a hacer. Existe una mentalidad resultante de una enseñanza de fe desequilibrada que equipara la expansión continua con caminar en fe. Como resultado, el ministerio, los programas y los boletines están cada vez más dominados por llamamientos desesperados de dinero. Su testimonio de la fidelidad de Dios es que si no tienen noticias nuestras pronto se verán obligados para salir del aire. Esto ha traído mucho dolor y humillación a todo el cuerpo de Cristo. El Señor prometió que su descendencia no pediría pan, Salmo 37, 25. Cuando el Señor ordena una obra, no faltará provisión para realizarla. Cuando Moisés pidió al pueblo una contribución para construir el tabernáculo, tuvo que contener al pueblo porque trajeron demasiado. Cuando un ministerio tiene que rogar, suplicar o amenazar al cuerpo de Cristo para que lo sostenga, ha habido un alejamiento seguro de la gracia de Dios. Los ejemplos bíblicos de cómo el Señor prepara a sus siervos contrastan marcadamente con las tendencias actuales. Después del sueño de José, parecía que sólo lo contrario de lo que había sido predicho se haría realidad en su vida. Después de ver el sol, la luna y las estrellas inclinándose ante él, se convirtió en esclavo. Después de encontrar finalmente el favor de su maestro, lo envían al calabozo. Según algunas enseñanzas populares, José debió haber carecido de fe. En realidad, con cada nueva prueba se alimentaba poderosamente en el una gran fe. Sabía que para ser utilizada para los propósitos del Señor, la humildad precedía a la exaltación, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él los exalte a su debido tiempo, 1 de Pedro 5, 6. Entre el lugar donde recibimos la promesa y la tierra prometida hay un desierto que es exactamente lo opuesto a lo que se nos ha prometido. A Israel se le prometió una tierra que fluía leche y miel, pero en sus viajes iniciales ni siquiera había agua. En ese lugar aprenderían profundamente el fruto de sus propios esfuerzos. Cuando finalmente entraron en la tierra prometida, se les dieron casas que no construyeron, cisternas que no cavaron y viñedos que no plantaron, Deuteronomio 6, 10, 11. Ciertamente había grandes batallas que librar en esa tierra, pero la provisión era de Dios. Ha sido el yo quiero del hombre lo que lo ha mantenido en enemistad con los propósitos de Dios. Nunca poseeremos sus promesas hasta que el yo haré sea reemplazado por el hará, porque las manos humanas no pueden servirle. Las mejores intenciones y esfuerzos humanos por construir para él no servirán a sus propósitos. Ismael fue el resultado de la falta de paciencia de Abraham al esperar al Señor. Después de varios años de esperar un hijo, comenzó a seguir su propio razonamiento en lugar de la dirección del espíritu. Su esposa le sugirió que se acostara con su doncella por su hijo. Abraham cometió un terrible error al no buscar al Señor al respecto. Entró con Agar y ella concibió y dio a luz a Ismael. Como testifica más tarde el apóstol Pablo, este niño nació según la carne, no según el espíritu, Gálatas 4, 23. Ismael era de la simiente de Caín. El efecto de la falta de paciencia de Abraham ha sido una realidad histórica devastadora. Así como ha habido enemistad entre los árabes, descendientes de Ismael, y los judíos, descendientes de Isaac, desde entonces, siempre habrá enemistad entre lo que nace de la carne y la verdadera simiente de Dios. Cuando Isaac fue destetado, Ismael ya se estaba burlando de él, Génesis 21, 9. Finalmente Abraham expulsó a Ismael de su casa y prohibió su herencia. Un árbol sólo puede dar fruto según su propia especie. Lo que se siembra en la carne debe ser cosechado, independientemente de quienes seamos en Cristo. Si volvemos a los designios de la simiente de Caín, incluso en un intento de lograr los propósitos de Dios, en última instancia nos causará muchos problemas. Abraham fue elegido por Dios para llevar a cabo sus propósitos. La promesa que había recibido de Dios era verdadera. Las consecuencias de los métodos egoístas de Abraham siguen causando estragos en el mundo de hoy. Los Ismaeles producidos por los ministerios cristianos no han sido menos devastadores para el cuerpo de Cristo. Hay un conflicto continuo entre lo que nace de la carne y lo que nace del espíritu. Como Ismael era hijo de Abraham, el Señor lo bendijo y lo hizo una gran nación, Génesis 17, 17, 20, aunque sabía que iba a causar problemas a la simiente prometida. El Señor a menudo también bendice a nuestros Ismaels espirituales, haciéndolos prosperar. Él los usará tanto como pueda y podrán bendecir a muchos. Pueblo, pero cuando aparece Isaac, lo que es nacido de la carne debe ser expulsado. La carne no puede ser heredera de lo que nace del espíritu. Inevitablemente, un día la carne perseguirá a lo que es nacido del espíritu. La carne debe ser mantenida por la carne mediante el esfuerzo, la mendicidad, la manipulación y la amenaza. Cuanto más deba esforzarse un ministro por mantener unida una obra, más fácilmente se sentirá intimidado por la apariencia de cualquier otra persona en su dominio. Ejemplos de esto son evidentes en todo el cuerpo de Cristo. Por esta razón el Señor exhortó a que conozcamos la verdadera simiente por el amor de unos por otros. Porque buscaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11, 10. Capítulo 8. Buscando una ciudad. Debido al llamado de Dios, Abraham dejó la única tierra que había conocido. No sabía dónde iba, pero si sabía lo que buscaba, buscaba la ciudad que tiene cimientos. Hebreos 11, 10. Es la naturaleza del llamado de Dios separarnos de todo lo que hemos conocido y sobre lo que hemos construido nuestras vidas. Su llamado es el llamado a vivir solo por fe en Él. Solo por esta fe podemos servirle. Su reino no es de este mundo. Él es Espíritu y si vamos a servirle debemos servirle en el Espíritu. La fe es la puerta que Él ha provisto a través de la cual entramos al reino espiritual. A medida que nuestra fe en Él aumenta, Él se vuelve más real que el mundo y sus fuerzas de influencia. Nuestro servicio a Él será puro y eficaz según nuestro grado de determinación. Nuestro servicio se corromperá al grado que las influencias externas puedan afectarnos. Cuando sus seguidores le preguntaron a Jesús qué tenían que hacer, su respuesta fue clara, esta es la obra de Dios, que creáis en Aquel a quien Él ha enviado, Juan 6, 29. Nuestro llamado final es creer en última instancia. Pero esta fe no es ciega ni ingenua es la visión suprema y comprensión. Abraham no sabía a dónde iba, pero sabía exactamente lo que estaba buscando, y nosotros también debemos saberlo. Buscaba una ciudad concreta, que tuviera cimientos. Hemos sido llamados a ser parte de una misma ciudad. Nuestro llamado tiene fundamentos, tiene sustancia, la fe por la que vivimos tiene sustancia, y la ciudad que hemos sido llamados a habitar tiene más sustancia que todas las obras inútiles del hombre. Si nos conformamos con menos, no es fe verdadera ni la ciudad que Dios ha construido. Fundamentos espirituales. Existe un principio fundamental de construcción, el tamaño y la resistencia de cualquier edificio estarán determinados por el tamaño y la resistencia de sus cimientos. Si un hombre va a construir una casa o un edificio pequeño, algunos cimientos poco profundos pueden ser suficientes para los cimientos. Pero si planea construir un edificio grande y fuerte, debe hacer algo más que simplemente cavar los cimientos. Tendrá que cavar lo suficientemente profundo como para encontrar el lecho de roca, y aún así no habrá terminado. Tendrá que clavar pilotes en el lecho de roca y fijarlos firmemente a él. Si no lo hace, el edificio puede hundirse, inclinarse o colapsar por su propio peso. Los mismos principios se aplican en asuntos espirituales. Debemos construir hacia abajo antes de poder construir. La cantidad de paciencia que tengamos para construir determinará la grandeza de lo que se puede construir. Las ruinas de ministerios, iglesias e individuos que no lograron sentar las bases adecuadas dan testimonio de la seriedad de esta cuestión. Albert Einstein, hizo una vez una observación que puede ser más importante que su teoría de la relatividad. Declaró simple pero profundamente que la responsabilidad prematura engendra superficialidad. El Señor Jesús testificó de esto también. Dijo que la semilla que brotaba demasiado rápido tendría raíces poco profundas. Contrariamente a esta sabiduría, a menudo valoramos más a aquellos que se desarrollan más rápidamente. El resultado ha sido un grave debilitamiento de muchos en el cuerpo de Cristo. Es crucial que nos tomemos el tiempo y la energía para sentar las bases apropiadas, pero será de poca utilidad si no sentamos las bases adecuadas. Poco después de mi conversión me encontré en una congregación que enfatizaba la revelación del cuerpo de Cristo. Esta es una revelación emocionante e importante y comencé a construir mi cimiento sobre ella. Agregué muchos otros aspectos de la verdad cristiana a mi vida, pero mi énfasis era la iglesia. Mi edificio se hizo más y más grande y mi ministerio creció rápidamente, luego todo comenzó a inclinarse. Sabía que algo andaba mal pero no podía entender qué era. Todo parecía bíblico y no hubo pecado mayor en mi vida pero me esforzaba cada vez más para evitar que todo se desmoronara. Mediante sabios consejos, el Señor reveló que mis principios fundamentales eran verdaderos y correctos. Pero se suponía que eran parte del edificio, no los cimientos. Había estado edificando sobre las cosas del Señor en lugar de sobre el Señor mismo. Estaba adorando el templo del Señor, la iglesia, en lugar del Señor del templo. Esto me había hecho llegar a los extremos. El apóstol Pablo explicó. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo, 1 de Corintios 3, 11. Por más maravillosas que sean las revelaciones de Dios, sólo hay un fundamento, Jesús. Si nos basamos en cualquier otra verdad espiritual, ésta nunca soportará las presiones de la vida espiritual. Tarde o temprano se desmoronará y se desmoronará. Muchas doctrinas que se enseñan hoy en día han llegado a los extremos. Muchas de ellas comenzaron como revelaciones oportunas para el cuerpo de Cristo. Los errores cometidos en la mayoría de los casos no eran inherentes a la doctrina. El problema estaba en tratar de construir sobre bases inadecuadas. Algunos logran, por pura tenacidad, llegar bastante lejos antes de que toda la estructura se derrumbe. Otros reconocen que algo anda mal y empiezan de nuevo con la base correcta. A menudo se descubre que el énfasis específico de una congregación es su fundamento. Los apóstoles y predicadores del Nuevo Testamento tenían un solo mensaje, Jesús. Predicaron todas las doctrinas que se predican hoy y tal vez algunas más. Sin embargo, todo su mensaje se basó en Aquel en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, Colosenses 2, 3. En un sentido más amplio, Jesús no es solo el fundamento, Él es todo el edificio. Todas las cosas deben resumirse en Él. La madurez espiritual no es solo crecer en el conocimiento de ciertas verdades espirituales. Debemos crecer en Él en todos los aspectos, Efesios 4, 15. La labor de los apóstoles estuvo dedicada a que Cristo fuera formado en su pueblo. Hay una gran diferencia entre esto y tratar de lograr que las personas se ajusten a ciertas verdades espirituales. El historiador Waldorand notó la diferencia entre Jesús y César. César buscó cambiar a los hombres cambiando leyes e instituciones. Jesús cambió leyes e instituciones cambiando a los hombres. Hacer hincapié en lo externo puede generar una forma de piedad, pero en realidad niega su poder. Cualquier énfasis que tenga prioridad sobre la persona de Jesús conducirá a un ritual sin vida. Debemos ver todo a través de Él. Cuando buscamos verlo a través de cualquier cosa, entonces Él será distorsionado. Cuando las multitudes tuvieron hambre, Jesús les dio lo que buscaban. Tomó panes, los partió y se los dio al pueblo. Después de haber comido, solo quedaron fragmentos, Juan 6, 11, 12. Esta es, en cierto sentido, una imagen de la iglesia. Hemos participado de muchos panes, o énfasis, diferentes y todo lo que ha quedado son fragmentos. Así como Jesús buscó dirigir la atención de la multitud hacia el único pan, Él mismo, así también está buscando desviar nuestra atención de las diversas doctrinas hacia Él. En Él todas las cosas permanecen juntas, Colosenses 1, 17. En Cristo todas las doctrinas se encuentran en perfecta armonía. Enseñadas como extremos aislados, incluso las verdades espirituales más grandes dejarán a la iglesia en fragmentos. Vistas a través de Él, todas las doctrinas adoptan su perspectiva y equilibrio apropiados y pueden enseñarse sin crear división. Dios, después de haber hablado hace mucho tiempo a los padres por los profetas en muchas porciones y de muchas maneras, los panes, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, el único pan, Hebreos 1, 1, 2. Vemos esta verdad ilustrada nuevamente en Marta después de la muerte de su hermano Lázaro. Marta entendió con precisión la doctrina de la resurrección. Ella sabía que su hermano resucitaría el último día pero su esperanza estaba en la doctrina de la resurrección, no en Jesús. Él redirigió su esperanza, diciendo, Yo soy la resurrección, Juan 11, 25. Pero Él no es sólo la resurrección, Él es la verdad. Él es toda verdad. Él es la revelación de Dios y de Dios. Él es Yosa. Si la doctrina se convierte en nuestro énfasis, nos estamos descarriando. La doctrina no nos cambia, somos transformados al ver a Jesús, 2 de Corintios 3, 18. Las enseñanzas ungidas son esenciales para el alimento del Cristo que se está formando dentro de nosotros, pero cada vez que una verdad se convierte en nuestro enfoque, nos distraerá. Por esta razón, Satanás a menudo viene como un ángel del uso mensajero de la verdad. La verdad puede engañarnos. Sólo en la verdad, Jesús, hay vida. Él no vino sólo para enseñarnos la verdad. Él vino a ser la verdad. En Éxodo 33, 8, 11, vemos a Moisés en la tienda de reunión hablando con el Señor. Una columna de nube descendería y el Señor le hablaría a Moisés cara a cara tal como un hombre habla con su amigo. Era un espectáculo tan impresionante que todo el pueblo se levantaba y se paraba a las puertas de sus tiendas para adorar cuando se llevaba a cabo esta reunión. Cuando Moisés regresó al campamento, Josué, que en ese momento era el siervo personal de Moisés, permanecería en la tienda de reunión. Josué se quedó para desarrollar su propia relación con el Señor. Ser el asociado más íntimo de un hombre de Dios no fue suficiente para Josué, tenía que conocer al Señor por sí mismo. Pudo haber sido por esta razón que Josué fue elegido para guiar a Israel a la tierra prometida. Cuando tenemos un gran hombre o mujer de Dios con quien relacionarnos, nos adormecemos espiritualmente. Por eso, muchos de los grandes Movers de Dios, instituciones, escuelas, iglesias y misiones, terminan con la muerte de sus fundadores. Después de la muerte de Josué, a Israel sólo le tomó una generación caer en la decadencia espiritual. Pocos avivamientos o movimientos duran más de una generación después del mover inicial del Espíritu. La razón principal de esto es que los hombres, o la doctrina, se convirtieron en el fundamento sobre el cual se basó el movimiento. Sólo cuando Jesús sea el fundamento, el movimiento del Espíritu durará. El Espíritu vino a testificar de Jesús, no de sus ministros o doctrinas, sino de Jesús. Cuando recurrimos a cualquier otra cosa, rápidamente nos dirigiremos hacia callejones secundarios que nunca nos conducirán a la vida. Antes de que Jesús enviara a alguien a ministrar, primero los llamó a sí mismo. No los envió al mejor colegio bíblico ni los obligó a tomar un curso por correspondencia. Él dijo, sígueme. La luz que había en él debía convertirse en la luz que había en ellos. Este sigue siendo su llamado a aquellos que serían sus discípulos, síganme. Debemos responderle como lo hizo la doncella sulamita en el cantar de los cantares, quien es un tipo de la novia de Cristo. Dime, oh tú, a quien ama mi alma, donde apacientas tu rebaño, porque he de ser yo como quien se vela junto a los rebaños de tus compañeros, cantares de los cantares 1, 7. Sólo Jesús es el mediador entre Dios y el hombre, 1 de Timoteo 2, 5. Cristo es la cabeza de todo hombre, 1 de Corintios 11, 3. Los líderes y ministros que él da a su iglesia nunca deben ocupar su lugar son dados para llevarnos a él. El Señor ha ordenado a hombres como ancianos y pastores, pero se les exhorta a pastorear el rebaño de Dios, 1 de Pedro 5, 2, no a establecer sus propios rebaños. A lo largo de la historia de la iglesia, ha habido quienes se han convertido en velos entre el Señor y su pueblo al tratar de establecer a los creyentes como su propio rebaño. Previendo esto, el Señor prometió que cuando reuniera a su pueblo, serían un solo rebaño y un solo pastor, Juan 10, 16. El ministerio de aquellos que son verdaderos subpastores no es establecer su propia autoridad sobre el pueblo del Señor, sino la suya. Los que hayan usado este ministerio para establecer sus propios dominios serán muy avergonzados, como advirtió el príncipe de los pastores, pero no te llames Rabí porque uno es vuestro maestro y todos sois hermanos. Y a nadie en la tierra llaméis Padre vuestro porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y no os dejéis llamar líderes porque uno es vuestro líder, ese es Cristo. Pero el mayor entre vosotros será vuestro servidor. Y el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mateo 23, 8, 12. Verdadero ministerio. Juan el Bautista es un maravilloso tipo o modelo de verdadero ministerio espiritual. El objetivo de toda su misión era revelar a Jesús. Su deleite era disminuir a medida que Jesús aumentaba. Debido a esa humildad, fue grandemente exaltado por el Señor mismo, quien declaró que Juan era el hombre más grande jamás nacido de mujer, ver Mateo 11, 11. Cuando hemos visto y dado testimonio del Hijo de Dios como lo hizo Juan, es un deleite disminuir en nuestro ministerio a medida que él aumenta. Todo trabajo espiritual tiene como propósito que Cristo sea formado en su pueblo. Cuando vemos que esto sucede, no hay mayor alegría. Es el sello y testimonio de que hemos estado permaneciendo en la vid para dar fruto. Los verdaderos amigos del novio se regocijan al ver su día, incluso si eso significa el fin de sus propios ministerios. Cuando Juan el Bautista vio pasar a Jesús, exhortó a sus discípulos, «He aquí el Cordero de Dios». Juan 1, 36. Al oír esto, Juan y Andrés dejaron al Bautista y comenzaron a seguir a Jesús. Cuando vio que lo seguían, se volvió y les preguntó cuál podría ser la pregunta más importante que jamás hayamos considerado. ¿Qué buscas? Versículo 38. Esta es una pregunta que tarde o temprano todos tendremos que responder. ¿Por qué lo seguimos? Juan y Andrés respondieron con otra pregunta, pero posiblemente fue la respuesta más adecuada, «Señor, ¿dónde habitas?». Al oír esto Jesús les hizo un gesto para hacer lo que ha sido el deseo del corazón de todo verdadero buscador de Dios desde Enoch, «Venid y veréis», versículo 39. No tenemos que conformarnos con leer sobre ello, ni con escuchar los testimonios de los que se han ido. Jesús vino para invitarnos a cada uno de nosotros a seguirlo y ver por nosotros mismos dónde habita. Esta vivienda no es un lugar físico. Estaba hablando del reino de Dios. Al día siguiente, Andrés se convirtió en el primer evangelista de la historia. Encontró a su hermano Simón Pedro y declaró que Jesús era el Mesías. No intentó convencer a Simón con un largo discurso de las Escrituras ni siquiera compartió con él las cuatro leyes espirituales simplemente lo llevó a Jesús, Juan 1, 42. Si somos conducidos a Jesús, y no sólo a la iglesia o a una doctrina, habremos llegado al único fundamento verdadero. Entonces, como Pedro, nuestra fe crecerá. Pedro era un pescador sencillo y sin educación, pero se presentó ante los hombres más poderosos y educados de su nación y los asombró con su autoridad y dignidad. La fe de Pedro no se basó en la participación en una institución o enseñanza conocida a Jesús. No existe una fórmula dada para la salvación, es una persona. La verdad no es sólo una teología sistemática, es Jesús. Él vino a ser nuestra vida. Él es el deseo más profundo del corazón humano. Sólo en él empezamos realmente a vivir. El corazón es más engañoso que todo y está desesperadamente enfermo. ¿Quién podrá entenderlo? Jeremías 17, 9. Fin. Final de esta primera parte.